¿Dónde está la gente? ¿Quién falta ahí al lado de...? Llámalos, llámalos. Dile que hay pleno hoy. No, no, pues medio segundo, ¿eh? Si hay que votar y pierde alguno, espabilen. Bueno, ahora sí. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de marzo. No asiste la vicepresidenta segunda por fallecimiento de su tío. Y el funeral será precisamente esta mañana y no podemos asistir. Y también a don Jesús Duque, que va a tener una cuestión médica y esperamos que se restablezca en breve y se incorpore. Y si les parece, por acuerdo de los grupos políticos, en la Junta de Portavoces vamos a dedicar un minuto de silencio a la memoria del expresidente del Gobierno, don Adolfo Suárez. Gracias. 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 Punto número 2 del orden del día. Propuesta de modificación de los planes provinciales de 2014 correspondientes al Ayuntamiento de Villada. Gracias. ¿Alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Muchas gracias. El punto número 3. Propuesta de cambio de presupuesto y financiación de la obra 354, acceso desde la Nacional 611 a la planta de transferencia en Osorno. ¿Alguna cuestión? ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Gracias. El cuarto. Propuesta de cambio de la obra renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y calle El Carmen y la obra organización de área circundante del Ayuntamiento en la localidad de Guardo. ¿Votación? ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. Grupo Popular? Sí. Gracias. Punto 5. Propuesta de cambio de denominación de la obra conexión de pozo de abastecimiento en la red general de agua potable en Villa Herreros. ¿Votación? ¿Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. Apartado de desarrollo provincial. Punto 6. Propuesta de denegación de prórroga de justificación de subvención al Ayuntamiento de Tariego de Cerrato. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna explicación? Sí. Pues adelante, diputado. Buenos días. Dentro de este punto del orden del día tenemos la propuesta de denegación de la prórroga de subvención al Ayuntamiento de Tariego en el Plan Provincial de Urbanismo 2009. Tenemos que tener en cuenta que este es el Plan Provincial de Urbanismo del año 2009, que se aprobó el 30 de diciembre del año 2008, que el Ayuntamiento de Tariego había pedido ya una prórroga que expira el día 20 de junio del 2014. Nuevamente, el Ayuntamiento, ante las dificultades que ha tenido para manejar este tema de urbanismo, pide una segunda prórroga. Pero esta segunda prórroga no la podemos conceder porque ya se le concedió a la vez anterior, según la ley de subvenciones, por el 50% del tiempo que marca la convocatoria. Con lo cual, eso no es posible. Lo que sí nos comprometemos el Grupo de Gobierno para este Ayuntamiento y para otros que están en circunstancias parecidas o han estado en circunstancias parecidas, es que en la convocatoria que traeremos a pleno en el mes de abril, para urbanismo para este año, poder ampliar de tal manera que estos ayuntamientos que han perdido esta posibilidad puedan tener la posibilidad de reengancharse a la convocatoria del planamiento urbanístico de este año 2014. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión? ¿Un Grupo Socialista? Sí, adelante. Efectivamente, así se comentó en la Junta de Portavoces y además creo que se ha hablado con la alcaldesa muy recientemente. Es un tema, efectivamente, de protección de un yacimiento arqueológico y, lógicamente, pues hay que echarle a guardar las cuestiones y si los plazos también van pasando y no se puede cumplir, pues nos parece correcta la decisión que se toma aquí hoy. Nada más. No obstante, ayer que tuvimos la visita de la alcaldesa con la diputada y alcaldesa de Venta de Baños, el compromiso de la Diputación en intentar buscar una solución para ayudar a esta localidad en la resolución de una cuestión que es básica para su desarrollo futuro. O sea que ese es el compromiso que tenemos en buscar de alguna manera, alguna fórmula para seguir trabajando conjuntamente en ese objetivo que tiene el Ayuntamiento. Votación, por tanto. ¿Un Grupo Izquierda Unida? Sí. ¿Un Grupo Socialista? Sí. ¿Un Grupo Popular? Sí. Gracias. En la portada personal, punto séptimo, modificación de la relación de puestos de trabajo. Hola. Hoy traemos al Pleno una modificación de la relación de puestos de trabajo que viene como circunstancia de que la actual normativa en algunos casos imposibilita la cobertura de plazas vacantes en las administraciones públicas. Tenemos que tener en cuenta que, no obstante, se considera que existe la posibilidad de incrementar la plantilla, tal como prevé el Estatuto Básico del Empleado Público, que dice textualmente, con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se presta a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativas. También tenemos que tener en cuenta que la Ley 7 de 2005, de 24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León, dice que se garantiza, de acuerdo con el principio de reciprocidad y de conformidad con la legislación básica del Estado, el derecho de los funcionarios de otras administraciones públicas a acceder a los puestos de trabajo de la Comunidad de Castilla y León, de acuerdo con los requisitos y condiciones que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Algo así es lo que hoy se propone al Pleno. Nosotros, la plantilla de la Diputación, como todo el mundo sabemos, es una plantilla que se está envejeciendo año a año. Llevamos ya unos años sin incorporar gente nueva y esta plantilla se está envejeciendo y estamos teniendo auténticas dificultades a la hora de poder traer gente nueva, diríamos, a esta Administración. Con este criterio, desde personal, se ha propuesto a las organizaciones sindicales una serie de plazas, hasta un número de 15 plazas de la relación de puestos de trabajo para poder abrir esas plazas a otras administraciones. Nosotros pensábamos en esta propuesta que se hacía a las organizaciones sindicales, sobre todo en las plazas que tenemos vacantes en este momento y en las plazas que están próximas a la jubilación. No obstante, tengo que deciros que la Junta de Personal se ha reunido el día 21 de marzo de 2014 para tratar este tema y la Junta de Personal está de acuerdo. Ha hecho un informe favorable a estos criterios del equipo de Gobierno siempre que nos comprometamos, como así lo hemos hecho ya y desde el principio de la legislatura, a no despedir a nadie y a mantener los interinos que actualmente están en la plantilla. Como consecuencia de esto, hoy traemos a este Pleno la modificación de dos plazas concretas. La plaza a modificar es la F.A. 10.01.0701, que es Técnico de Administración General, que está en contratación. Esta plaza es una plaza que está vacante actualmente. Esta plaza, la propuesta que hacemos, es que sea abierta a otras administraciones para poder traer a alguien. En principio, nuestro objetivo sería traer a alguien en comisión de servicio y, si no puede venir alguien o no encontramos a nadie en comisión de servicio, sacar esa plaza a concurso al cual pudieran acudir personas de otras administraciones. En principio, solo tenemos previsto abrir esta plaza. En el futuro, a medida que vayamos necesitando, como os he comentado, esto ya se ha tratado con los sindicatos. Los sindicatos han dado el informe favorable a poder abrir una serie de plazas, pero nosotros preferimos irlo haciendo poco a poco, paso a paso, según vayamos necesitando. Otra de las modificaciones que se propone en la relación de puestos de trabajo es la plaza FB 2101-1102, que es Ingeniero Técnico Industrial, que está ubicada en la Residencia de Mayores. Esta plaza era la que ocupaba don Amancio Rozadilla, persona que se ha jubilado ya. Pero esta persona tenía, porque procedía de otros de tiempos anteriores, tenía un complemento específico muy superior al que tienen otros técnicos similares dentro de la casa. Lo que proponemos es, exclusivamente, que esa plaza, que tenía un complemento de 21.000 euros, ese complemento específico quede reducido a 11.817,12, que es lo que tiene un ingeniero técnico en la casa, en el resto de los servicios técnicos. Evidentemente, por no provocar, porque imaginaros que sacamos esa plaza, cubrimos esa plaza, y llega una persona nueva ganando muchísimo más de lo que estaría ganando un compañero que está en la Diputación. Por tanto, creemos que es el momento para poder tomar esta decisión. Yo creo que esto lo que nos facilitaría sería la forma de ir aumentando, diríamos, nuestra plantilla de una forma legal y poderlo hacer sin, quizás, comprometernos demasiado. Porque si estas plazas, esta plaza en concreto de técnico en Administración General, se cubre por un técnico de Administración General o bien por un técnico funcionario con habilitación de Grupo A1, que se podría cubrir también por una de estas dos categorías, esta plaza viene en comisión de servicio. En el caso de que la Diputación, en un momento determinado, viera que el servicio de contratación no es tan necesario, también tendría la posibilidad, si está en comisión de servicio, de volverlo a la Administración de procedencia. Por tanto, esa es la propuesta que hoy traemos aquí. En concreto, la propuesta, abrir la plaza de técnico de Administración General a otras administraciones en el servicio de contratación y modificar el complemento específico de la plaza de ingeniero técnico industrial en la residencia de mayores, dejándole en 11.817,12, que es el complemento específico que posee un ingeniero industrial en los servicios técnicos o en otro sitio de la casa. Muchas gracias. Gracias. Grupo Izquierda Unida. Sí, buenos días. Bueno, son temas, alguna vez cuando eso la repité, temas internos de personal. Obviamente, la labor, en este caso, del propio portavoz en ese área, son muy particulares, con un montón de entresijos, pero en su propia intervención se deja entrever que las propias limitaciones marcadas por el Gobierno de la Nación al principio de la legislatura nos están empezando a causar al resto de instituciones problemas para realmente realizar el trabajo que realizamos o que se trata de realizar desde el resto de las instituciones para los ciudadanos. No obstante, nosotros sí que pensamos que se tendría que explorar y en otros ayuntamientos, en otras instituciones, se están manejando y se están contratando personas, se están sacando plazas para cubrir vacantes. Entonces, creemos que se tendría que explorar esta vía y se tendría que intentar manejar para incluir personal, el personal que se necesita para renovar la propia diputación, como bien ha dicho el portavoz, porque a los casos que se han mencionado, que son los que se quieren cubrir, en la propia comisión se nos informó que a lo largo del año va a haber más jubilaciones que van a necesitar de ser reemplazadas para no dejar sin cubrir los servicios necesarios de la casa. Entonces, nuestra posición en principio es que bien está que se renueven, pero habría que tratar de que estas personas, cuando habla de la posibilidad de poderlas devolver porque están en comisión de servicio, si obviamente estamos hablando que hay trabajo para ellos y que les necesitamos imperiosamente porque estamos teniendo una plantilla envejecida que va a necesitar renovación, pues lo ideal sería que se integren en el servicio sin tener por detrás la sensación de que en cualquier momento se pueden ir o van a ser prescindibles de algún modo. Gracias. Gracias. Grupo Socialista. Sí. Buenos días. Gracias. Vamos a ver. Aquí se trata de hacer dos cambios puntuales en la RPT, más allá de la declaración de intenciones, que es modificar un complemento específico, que nos parece correcto, por homologarlo, y luego la otra modificación que es referida a la movilidad de la plaza de técnico de administración general que está en planes provinciales y contratación mediante este sistema de movilidad interadministraciones. Desde nuestro punto de vista, este es el kit de la cuestión de lo que tenemos aquí encima de la mesa en este punto del orden del día del Pleno. Porque, claro, se intenta buscar una fórmula a lo que se está aduciendo respecto al envejecimiento y la falta de personal en la Diputación. Porque es el propio Partido Popular, desde el Gobierno, el que ha establecido una serie de normas que prácticamente impide la cobertura de plazas vacantes de empleo público. Y aquí en la Diputación se busca, se está buscando cuál es el sistema para poder sortear directamente esa prohibición o esa limitación tan estricta que se ha establecido, como digo, por parte del Gobierno. Y encuentra la fórmula en esta movilidad interadministraciones. Bien, otra interpretación es la de traer a personas que ya pueden tener, digamos, en mente a determinados puestos de responsabilidad de esta casa. La interpretación, como digo, es libre, y aquí somos políticos y podemos ver también entre líneas lo que se puede traer en este pleno. Y eso, desde luego, a nosotros nos parece que es utilizar, si fuera así, la ley de una manera absolutamente torticera y con otro interés. Y encima, saltando por encima las propias restricciones que su propio Partido ha establecido a nivel general en esa, como digo, reglamentación respecto a la cobertura de vacantes en empleo público. Y como, en fin, las cosas hay que verlas, para denunciarlas, pues vamos a verlas, esperaremos a verlas. Y, por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener. Pero que coste que esa fórmula, si es eso lo que se plantea, desde luego a nosotros no nos gusta. No nos gusta. Creemos que puede haber perfectamente una dotación a nivel interno y no hay que recurrir a traer, como ya se ha hecho en otras ocasiones, a personas de otras administraciones, básicamente de la administración autonómica, probablemente, para cubrir estas plazas. Entonces, veremos, como digo, y de momento nos mantendremos en la extensión. Nada más. Muchas gracias. Diputado. Bueno, en principio, la plaza que se propone, como les he dicho, se había hecho una propuesta mucho más amplia a las organizaciones sindicales, pero solo vamos a proponer una en concreto. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de la política de personal, tenemos también previsto hacer promociones internas dentro de lo que sea posible. O sea, dentro de las posibilidades se van a hacer promociones internas. Y, por otro lado, el servicio de contratación, en estos momentos, lo que necesitaría y lo que necesita es una persona con experiencia, fundamentalmente. O sea, lo que se busca es una persona con experiencia. No sabemos de dónde, no sabemos quién. No sabemos de dónde ni sabemos quién. Lo que buscamos es una persona con experiencia, una persona que sea capaz de ayudar dentro del servicio en toda la cantidad de expedientes que estamos teniendo en estos últimos años y, cada vez más, el servicio de contratación, los que llevan el tema de la contratación lo saben y ven todos los contratos que se están haciendo constantemente y es un volumen de trabajo importante. Por tanto, tenemos que proveer esa plaza y a poder ser con personal, con experiencia. Y, por otro lado, don Jesús, nosotros intentamos hacer promociones internas y las vamos a hacer para algunas plazas en concreto y han visto que en esta legislatura se ha hecho. El año pasado hemos hecho promociones internas de auxiliares administrativos. Todas las personas que han podido y han participado han accedido a ser administrativos en esta casa y, en cuanto al resto de necesidades, trataremos de hacer lo mismo. Pero tienen que tener en cuenta que, en estos momentos, las dificultades son grandes. O sea, dice que nuestro propio Gobierno ha prohibido hacer ese tipo de contrataciones. Lo que se ha prohibido, y yo estoy de acuerdo plenamente con el Gobierno, es que no podemos crear empleo público de forma ficticia o aumentar el empleo público. Y, por eso, yo, como responsable de personal, una de las primeras cosas en las reuniones mantenidas con los sindicatos fue que hay que permitir la permeabilidad, que hay que permitir dentro de esta institución que puedan pasar las personas de unos servicios a otros. ¿Por qué? Pues porque la Diputación, todos los que estamos aquí sabemos que en estos años, a pesar de que otras administraciones quizás tengan menos trabajo o hagan menos cosas, quizás también porque tienen menos recursos, la Diputación de Palencia, hay campos concretos en los cuales hemos ampliado muchísimo el trabajo y el esfuerzo. Y ustedes lo ven. Esa es la propuesta que se hace y con ese objetivo final. Para conseguir una persona, venga de donde venga, que reúna estas características, que tenga experiencia y pueda ayudar en el servicio de contratación. En el resto de plazas lo estamos haciendo. Y este año ya hemos adquirido con los sindicatos compromisos de hacer promociones internas. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Bien, sí, las promociones internas están bien, pero imagino que las personas que hacen las promociones internas ascienden, pero obviamente quedarán otros puestos y otras labores por atender. La cuestión es, por ejemplo, la comisión de servicio. Es que cuando hablaba usted, que las comisiones de servicio es lo que le decía en la anterior intervención. Siempre la persona que viene está con una limitación de tiempo temporal, que no es algo permanente. Una comisión de servicio, por eso tiene su nombre, es algo que es temporal, así está marcado, y la persona que viene, pues viene, es muy marcado para un tiempo, y creo que lo que necesita esta casa, y creo que estaremos y coincidiremos, pues las personas que vengan, si son puestos tan importantes, pues serán estabilidad. No venir para cubrir una misión dos años, y a los dos años, no sé, habría que tratar de buscar vías de que estos puestos se cubriesen de manera que fuese por un concurso o saliese la plaza, las maneras que se pudiesen hacer, creando interinidades, pero que sean interinidades a largo plazo, pero yo creo que las comisiones de servicio no es, en este caso, la solución, pero vamos, en este caso sí que estoy de acuerdo con el Partido Socialista, yo en este caso nos vamos a abstener también a votación. Muchas gracias, sí. Muchas gracias. Vamos a ver, de las palabras del portavoz en la segunda intervención, se ha precisado que requiere una persona con experiencia, estamos hablando de la plaza para la contratación y planes provinciales. Es decir, vamos a ver, esto lleva a una reflexión, ¿es que se están haciendo hasta ahora mal las cosas? Yo creo que en ese sentido no hemos puesto nunca duda en que se estén haciendo las cosas correctamente. Entonces, ¿por qué hace falta más experiencia? Si se están haciendo las cosas bien en la contratación. ¿Por qué hay que traer a nadie de fuera? No hay personas formadas y capacitadas en la diputación para cubrir esa plaza, que hay que traerlo de fuera con experiencia. Yo creo que aquí llevamos muchos años haciendo contrataciones y habrá personas con la suficiente experiencia para poder dedicarse a ese trabajo en ese servicio concreto de la diputación. Y, por otro lado, nos gustaría que se nos facilitara el informe jurídico de esta propuesta, porque la propuesta está firmada tanto en la comisión como aquí solamente por el diputado del área. No hay informe jurídico. Y esto creo que tiene la suficiente relevancia para que venga acompañada a este pleno y a este expediente con el informe jurídico correspondiente. Porque el asunto es abrir la puerta a algo que hasta ahora no ha ocurrido en la diputación. Y creemos que esto tiene que estar avalado por un informe jurídico. Por tanto, yo creo que esto se debería dejar encima de la mesa hasta que no estuviera el informe jurídico claramente en manos de los grupos y viéramos todos cuáles son las implicaciones. Nada más. Gracias. Vamos a ver. Habla don Jesús de experiencia. Y, efectivamente, es que hace falta una persona con experiencia. Yo no quiero decir aquí más sobre el servicio de contratación. En el servicio de contratación hay personas, pues, las que están y lo que está no es suficiente. Y no quiero explicar más cosas en ese tema, porque todo el mundo lo conocemos y lo sabemos. Entonces, lo que necesitamos es un TAC, una persona en el servicio de contratación, exclusivamente. El informe del servicio jurídico, pues, lo haremos llegar en cuanto terminemos el pleno. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Yo quiero dejar claro el planteamiento de la institución, de la diputación y, en particular, de este grupo de gobierno, que es una especie de resumen. Nosotros vamos a cumplir estrictamente las normas que marca el gobierno de la nación. El anterior, este y el que venga, si estamos. La promoción interna es un instrumento que permite la normativa de función pública y que, lógicamente, este grupo de gobierno también ha promovido, promueve y seguirá promoviendo. Así se lo ha explicado a los sindicatos, así lo entendemos todos y, en la medida de lo posible, se cumplirá. Los funcionarios de esta y de cualquier otra administración tienen todo el derecho, lógicamente, a desarrollar su carrera profesional y me parecería mal jefe aquel que no permitiera y limitara el movimiento legítimo de un funcionario de una u otra administración por los intereses particulares de ese servicio, por mucho que sea un servicio para los ciudadanos. En esta y en cualquier otra administración. Siempre, lógicamente, que ese funcionario cumpla las condiciones de referencia de la plaza a la que quiere ir. Pero la gran diferencia está en que, mientras otras administraciones han bajado abismalmente la contratación, en esta casa se sigue incrementando día a día. Quien no quiera reconocer hoy el papel que tienen las diputaciones provinciales en este país, es que no conoce cómo funciona una diputación ni la labor que presta. Y eso se traduce diariamente en cientos, a lo largo del año, de contratos que se van incrementando. Y que el mismo trabajo seguramente te puede llevar un expediente de 200.000 euros que uno de 20.000. Porque el papeleo, coloquialmente hablando, básicamente es el mismo. Y detrás de ese trabajo hay personas. Personas que trabajan más, que trabajan menos, que pueden trabajar más o que pueden trabajar menos, por diferentes circunstancias. Y ahora el servicio de contratación de esta casa, que se integró dentro del ámbito de planes, necesita personas, o alguna persona al menos. Y si puede ser que tenga experiencia, mucho mejor. Y si no, no. No es descartable ninguna de las opciones. Pero la fórmula esta es la que seguramente puede dar cobertura a que alguien de la casa por promoción interna o alguien de fuera pueda venir. Porque si la opción fuera a contratar a alguien de la calle, pues seguramente que a lo mejor la crítica sería que primero los de casa, es lógico, segundo los funcionarios de otras administraciones, que a lo mejor están sin hacer nada en alguna de ellas y había que reordenar esa casa, que hay mucho que hacer en otras administraciones, no solo cabe exigírselo a los ayuntamientos y las diputaciones, que son las que este país está al día, hoy, seguramente por las normas del Gobierno de la Nación, que comparto plenamente. Pero también estoy esperando que se lo hagan cumplir a otras administraciones, a la suya propia y a la de al lado. Y se me entiende perfectamente. Que reordenen las casas. Y lo que me quejo es de que en alguna de esas otras administraciones a alguien que tenga oportunidades de desarrollo de su carrera profesional no lo dejen salir. Y no conozco ahora con nombres y apellidos a esas personas. Hablo en genérico. Aquí no se ha pensado en nadie. Se piensa en resolver un problema. Primero con los de dentro y luego con los de fuera. Funcionarios. En las condiciones que exigen estas plazas. Ese es el fundamento. Y sí que hemos tenido ejemplos también en esta casa. Sumo que a lo largo del tiempo, y en particular en estos dos años y pico, casi tres, la viceinterventora viene de la administración local. Y que recuerda ha venido en comisión de servicios. Si no me equivoco. Algún caso, muy contado, de libre designación, porque esa plaza, la que sea, así estaba estipulado. Alguna comisión de servicio, a nivel administrativo auxiliar, también la hay. Muy pocas. Es que tampoco somos tantos. Ni tantas las plazas que tenemos a disposición. O sea, ejemplos sí que hay. Y se va buscando siempre el interés particular de resolver las cosas en el servicio y el interés general de servir bien a los ciudadanos. Nada más. No se piensa ni en nombres ni en apellidos. Esto no sé cómo va a salir, ni sé quién va a venir, ni si va a ser por promoción interna. Lo único que se abre es la posibilidad de que sea también por otro instrumento habilitado en la función pública, que no inventamos nada. Pero lo que está claro es que esta casa cada vez tiene más trabajo, a diferencia de otras que llevan ya varios años teniendo menos trabajo. Y a lo mejor las tienen que ordenar. Nosotros lo estamos haciendo con esta. Y estamos muy orgullosos de la gente que tenemos y de la que, legítimamente, pudiera venir a trabajar con nosotros. Como decía, algunos ejemplos ya hemos tenido. No hay otro fundamento, no hay otro planteamiento más de el que dar respuesta a los contratos que gestiona esta casa. Y además, abriendo también la puerta a que muchísimos de ellos nos vemos obligados a delegarlos en los ayuntamientos porque no tenemos personal. Aquí se nos va jubilando gente en los servicios técnicos, en los demás servicios y el esfuerzo que hacen cada día nuestros funcionarios, no sé si es mayor, pero desde luego con más intensidad seguro. Algunos trabajan más horas de las debidas libremente y otros se ajustan al su horario. Y unos trabajan más y otros menos, ¿no? Pero ha sido así siempre y seguro que será en el futuro. No hay más planteamiento que este. Yo entiendo que esperen y miren, pues bien, me parece respetable y tampoco les voy a pedir el sí. Eso depende de cada uno. Pero no vean más allá de la simple resolución de un problema que ha sido compartida, lógicamente, con los sindicatos y que han dado el visto bueno con informe favorable a estas propuestas. Y, lógicamente, ellos prefieren que se cubra con alguien de dentro de la casa, normal, y si no, pues lógicamente con alguien de otras administraciones. O sea, que no hay más fundamento que ese. Yo les agradezco las intervenciones y, en cualquier caso, pues iremos viendo con el tiempo. Procedemos a la votación. Sí, yo creo que ya lo ha contestado. Sí, sí, lo ha dicho. Sí, 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 perdón. Es que a lo mejor no se ha entendido, pero lo ha dicho al final. Votación, Grupo Izquierda Unida. Abstención. Grupo Socialista. Y Grupo Popular. Sí. Pues muchas gracias. Pasamos al apartado de Hacienda, Cuentas y Presidencia. Punto número ocho. Convenio específico de colaboración entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento. Sí, ¿por qué? Pues adelante. En este punto del orden del día traemos el convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento y traemos también al Pleno, evidentemente, porque es un convenio plurianual y la aprobación del gasto plurianual. Por eso este convenio viene al Pleno, si no, lo podríamos haber llevado a la Junta de Gobierno. Este convenio cuenta con los informes favorables de intervención y de los servicios técnicos de esta Casa y lo que se va a proponer en este Pleno es aprobar el texto del convenio de colaboración entre la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Palencia en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento en el punto primero. En el punto segundo, aprobar el gasto plurianual con cargo a los ejercicios 2014 y 2015 por importe de 126.600 euros en el 2014 y 53.400 euros en el 2015. Y tercero, delegar en el presidente la resolución de cuantas cuestiones se planteen en relación con el convenio cuya aprobación se propone. Muchas gracias. Grupo Izquierda Unida. Sí. Ciñéndonos a lo que es el convenio nos alegramos de que siga manteniéndose el acuerdo con el Ayuntamiento de Palencia. Hay un recorte en esta aportación supone un recorte en esta aportación a nosotros defendiendo los intereses de la Diputación de Palencia obviamente no nos incumbe tendrían que ser en el propio Ayuntamiento la prestación de estos servicios de todas maneras es un convenio que ya se firmó por primera vez el año pasado y que después de un año de experiencia pues creemos que no ha terminado de solventar todos los problemas de relación y de coordinación que necesita la provincia creemos que el trabajo que se sigue mandando y haciendo intervenir a los bomberos voluntarios a pesar de los cursos no es con la titulación ni con la preparación que tienen que tener nuestros bomberos voluntarios y creemos que intervienen en siniestros que no debiesen de intervenir bajo una o sin supervisión y con menos preparación y con menos cobertura jurídica de la que debiesen todo esto en unos momentos en el tanto el procurador del común de Castilla y León como la ley de racionalización de la administración local adjudica estos servicios de protección civil después de muchísimos años y pareciendo que en un momento se iban a quedar otra vez en el limbo de los justos en el que nadie iba a tener la competencia pero este aquí que por primera vez se terminan estas competencias bajo la administración de la diputación provincial y creemos sinceramente que desde aquí la diputación debiese emprender el camino de asumirlos estas competencias y de asumir también la prestación de estos parques y las coberturas de los voluntarios todo esto a a expensas en base a lo que estamos tratando que es este convenio un convenio en el que como digo y a modo de resumen no se termina de atar nada y quedan muchas cosas en el aire que yo creo que no satisfacen a ninguna de las partes y hablo en este caso de las personas que están a pie de fuego ni a los bomberos profesionales de Palencia ni a los bomberos voluntarios de la diputación gracias gracias bien lo vamos a apoyar creemos que la parte positiva es que se puede entrar en una estabilización del sistema más allá de los desencuentros o por lo menos la situación un poco no cubierta por convenio en años pasados aunque es verdad que los bomberos de Palencia actuaban en cuanto se les llamaba más allá de que hubiera convenio o no pero ciertamente el sistema requiere una estabilidad lo cual no quiere decir que nos tengamos que hacer acomodaticios a este modelo que es excepcional que bueno funciona de manera adecuada pero que claro está hay que replantearse a medio y largo plazo el modelo y ir como hemos pedido en muchas ocasiones este grupo con tiempo pero sin pausa hacia una profesionalización del servicio y es que eso va a ser una realidad y los problemas que van surgiendo de vez en cuando pues lógicamente lo ponen de relieve y la propia ley nueva yo creo que también va a incentivar o va al menos a obligar a que se piense este planteamiento como estamos comentando en todo caso respecto al convenio efectivamente la cantidad es menos que el que había antes hay como diputación desde luego nosotros tenemos que velar lo ha dicho el portavoz de izquierda unidad por los intereses en este caso económicos del conjunto de la provincia nos parece correcto en el ayuntamiento pues que expliquen por qué reciben menos y en cuanto al anexo en el que se establecen las intervenciones pues analizado nos parece correcto siempre cabrían más más especificaciones pero parece adecuado y parece en orden de manera que nuestro apoyo va a este punto en orden del día gracias yo simplemente pues dar las gracias a los grupos políticos por el apoyo que muestran don Félix por la alegría dice del convenio evidentemente nosotros este equipo de gobierno como ya se ha dicho también por parte de ambos portavoces la nueva ley da una serie o clarifica una serie de competencias creemos que que es una de las maneras porque este convenio termina empieza el día 1 de abril y termina el día 31 de diciembre con lo cual don Jesús nos da un plazo también lo suficiente para que el equipo de gobierno o quien esté o el equipo que gestiona la diputación a partir del año que viene de las elecciones municipales todavía queda tiempo diríamos para poder plantear o hacer un planteamiento de ver si el sistema que tenemos es el adecuado el sistema de estos 12 convenios uno con el ayuntamiento de la capital y otros 11 con los 11 municipios es el adecuado o hay que avanzar en algún otro de alguna otra manera ¿no? por eso precisamente este convenio lo que tratamos es de alargar al máximo o sea para que a todos nos dé tiempo y tengamos cubiertas las responsabilidades que tiene esta diputación evidentemente don Jesús se han hecho pequeñas modificaciones pero yo creo que interesantes para que no haya fricciones entre parques y demás yo creo que eso también es interesante por tanto la estabilidad en el sistema en este momento existe a través de estos convenios y lo que tenemos es un margen también de tiempo para ver en qué medida si la diputación al final la ley evidentemente considera que es una responsabilidad a los bomberos pues también tendrá que venir posiblemente para el año que viene con algo más de financiación o a ver cómo viene este tema pero de momento tenemos las espaldas diríamos cubiertas cubrimos el servicio a nivel provincial con estos 12 convenios muchas gracias ¿alguna cuestión más? pues yo si les parece en nombre de los tres grupos o el presidente de la diputación quiero hacer constar en señor secretario general en el acta el reconocimiento de la institución provincial a los profesionales del parque de bomberos de la capital a la labor que prestan a nuestros pueblos en ese entorno territorial que hemos definido ya en el convenio y también a la formación que esperamos sigan trasladando a nuestros bomberos voluntarios de las demarcaciones donde actúa el parque de Palencia por lo tanto un reconocimiento expreso que trasladaremos con el agradecimiento del día a día en nombre de todos los vecinos que se sienten protegidos por los profesionales y también por los voluntarios que en la provincia trabajan en esta cuestión que es muy importante para los ciudadanos y sí que no sé si por una adenda en el futuro hay dos cuestiones que yo quiero dejarlas aquí que consten dos cuestiones que son menores son de desarrollo del convenio que es que parte del dinero muy poquito unos 7.000 euros lo traduzcamos en su momento a inversiones y que el pago correspondiente al año 2015 pues si ellos lo gestionan con celeridad pueda ser pagado cuanto antes lógicamente en los últimos meses así lo prevé el convenio pero bueno tengamos en cuenta que aunque se anticipa la primera cantidad la segunda hasta el fin de justificación no se pagaría y eso para no generar problemas estudiaremos también la fórmula posible pero son cuestiones menores que se traducen en definitiva en la propia gestión del convenio por lo demás el resultado del anterior yo creo que ha sido muy positivo y que esas posibles coordinaciones pues yo creo que cada vez van mejor en próximos días tendremos una nueva reunión ya de la comisión de seguimiento y como ustedes saben hay un nuevo jefe del parque de bomberos de la capital que está conociendo también el dispositivo de la provincia y buscar las mejores fórmulas de coordinación para que en definitiva los ciudadanos pues estén como están ahora bien atendidos les agradezco las aportaciones de los grupos y pasamos a la votación ¿grupo izquierda unida? abstención ¿grupo socialista? sí ¿grupo popular? sí muchas gracias el punto siguiente del orden del día es ya el nueve expediente de reconocimiento extrajudicial y aprobación de facturas correspondientes a adquisiciones servicios y prestaciones de ejercicios anteriores para los que no sea reconocida obligación con cargo al presupuesto de dichos ejercicios en este punto del orden del día traemos el reconocimiento y aprobación de facturas de ejercicios anteriores del ejercicio concretamente 2013 con aplicación a partidas presupuestarias al ejercicio 2014 considerando que existen facturas en esta diputación en esta situación por importe de 25.408 coma 11 euros para las que no se ha reconocido obligación con cargo al presupuesto 2013 lo que se propone es seguir una de las vías que la ley permite que dice la actual normativa establece dos vías para dar satisfacción a los acreedores de buena fe cuyas facturas se encuentren en la situación expuesta primero podría ser mediante sentencia firme que no es el caso y segundo reconocimiento extrajudicial de créditos que tiene siempre que aprobarlo el pleno como les he dicho tenemos facturas por importe de 25.408 euros son facturas fundamentalmente de dos entidades o dos y una de ellas persona título individual que es Máximo Pérez Moreno cual tiene seis pequeñas facturas y cinco facturas de gas natural aparte de estas once facturas tenemos una también de E.ON por los problemas que nos causa E.ON la empresa E.ON con su facturación en la zona norte tenemos una de Silder de una reparación de un ascensor en la escuela universitaria y tenemos otra también del programa AITOS de mantenimiento de este programa del tercer trimestre en los ayuntamientos todas estas facturas han entrado fuera del plazo establecido para presentar las facturas 2013 por tanto estas facturas se traen hoy al pleno para poderlas pagar con cargo al presupuesto 2014 como les digo todas ellas suman esta cantidad 25.408 euros muchas gracias Don Félix Don Jesús ¿todo más? Bueno pues aunque han llegado tarde y por culpa de ellos las pagaremos pasamos a la votación ¿un grupo Izquierda Unida? Sí ¿un grupo socialista? Sí ¿un grupo popular? Sí Gracias a los tres grupos Expediente número 10 que es el 5.2004 de modificación del anexo de inversiones y previsiones de ingresos del presupuesto de la diputación para este ejercicio y declaración de inversiones como financieramente sostenibles al amparo de ese real decreto que hace menos de un mes creo recordar emitió el gobierno de la nación En este punto del orden del día yo como previo diríamos porque nos va a servir para este y para el siguiente porque estos dos puntos del orden del día en gran medida traen causa de la ley 2.2012 de 27 de abril que es la ley de estabilidad presupuestaria de su estabilidad financiera y de sus posteriores desarrollos sobre todo de la ley orgánica 9.2013 de 20 de diciembre de control de la deuda comercial en el sector público así como del real decreto al que ha hecho referencia el presidente ley de real decreto ley 2.2014 de 21 de febrero donde en su disposición decimosexta clarifica lo que se entiende por inversiones financieramente sostenibles con toda esta con todo este inicio que les he hecho con esta explicación hoy traemos estos dos puntos del orden del día el primero en el punto número 10 expediente número 5 de modificación del anexo de inversiones y de las previsiones de ingresos de la diputación de palencia para el ejercicio 2014 el anexo de inversiones que hemos aprobado en el presupuesto de esta diputación correspondiente al ejercicio 2014 prevé la financiación de parte de esas inversiones previstas en el mismo con recurso a préstamo por importe de 2.403.219,21 asimismo también prevé la financiación de alguna de esas inversiones con enajenación de inversiones en la cantidad de 318.058,05 euros la necesidad de ejecutar estas inversiones en el anexo de inversiones y el hecho de que el remanente líquido de tesorería para gastos generales resultante de la liquidación haya sido positivo también teniendo en cuenta que el superávit presupuestario en términos de estabilidad presupuestaria de la liquidación 2013 ascendió a 6.838.058,80 euros y que en el artículo 32 de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria señala a qué hay que dedicar estos 6.800.000 euros de ahí es de donde parte todos los movimientos que se van a ver en esta modificación de créditos y en la siguiente porque la ley orgánica en su artículo 32 la ley orgánica de estabilidad presupuestaria dice que la liquidación positiva que en este momento ha ascendido a 6.800.000 euros si no se gasta en función de lo que prevé el desarrollo de esa propia ley como inversiones financieramente sostenibles o para evitar endeudarse la institución tendríamos que dedicarlo a amortización de préstamos algo que el equipo de gobierno no está interesado en hacer o sea nosotros en los años de gestión no hemos endeudado más la institución y si se han ido amortizando préstamos por cantidades como ya es público y notorio importantes por tanto lo que se prevé en esta modificación de créditos es lo siguiente modificar todo el anexo de inversiones de tal manera que los 2.400.000 euros que estaban previstos para como préstamo destinar la cantidad del superávit de 2.400.000 euros a no concertar operaciones de endeudamiento y por tanto a la reducción del endeudamiento neto a 31 de diciembre de 2014 por otro lado destinar la cantidad de 318.000 euros a financiar las cantidades inicialmente previstas con enajenación de inversiones y considerar a la vez estas inversiones como financieramente sostenibles en el anexo de inversiones que todos tenemos esos 318.000 euros están en carreteras se han modificado a carreteras para considerarlo como inversiones financieramente sostenibles también en esta modificación de créditos tenemos que aprobar la el estado de ingresos de la diputación porque el presupuesto después de esta modificación y después de las modificaciones presupuestarias anteriores se habrá modificado en ingresos en 5.034.991,70 euros eso es lo que hacemos modificar el estado de ingreso de la diputación por esos 5 millones de euros con lo cual esos 5 millones de euros pasarían del remanente a engrosar los ingresos de la diputación ese es el expediente muchas gracias gracias don Feliz bueno nosotros el mes pasado hablábamos del gasto para y la inversión que tenía que hacer la diputación ahora obviamente se han dado los pasos para usar este remanente pero la última el último que decía el portavoz don Mario Granda es para nosotros lo sustancial son estos 5 millones de euros que en realidad se añaden al presupuesto se añaden al presupuesto y que se utilizan en tanto en este punto como en el otro punto en partidas se crea alguna partida que han anunciado o anunciará luego pero se gasta en situaciones que ya estaban dentro del presupuesto en planes provinciales en los proyectos singulares por decir algunos entonces a la vez entendemos que hay otros 5 millones de euros que prácticamente quedan liberados de su función original porque se ven cubiertos por este remanente entonces bien está el cubrir como se cubre esto con el remanente pero estamos en el mes de marzo el debate empezó para Izquierda Unida por lo menos en el mes de febrero creemos que la diputación ha liberado dinero de su propio presupuesto y que ahora mismo tiene capacidad de usarlo de usar todo este dinero que a su vez ha liberado del presupuesto en inversión en una multitud de factores que debiese trabajar porque lo principal y a donde queremos llegar es que no creemos y así lo haremos saber si al final de año en la liquidación del próximo año lo vemos no creemos que una buena política sea que todos los años a la diputación la diputación tenga remanentes de 6 millones de euros entonces ya sé que no les gusta nada esta palabra pero hay también diputaciones de signo popular que lo usan y no les ha pasado nada habría capacidad o bien de ampliar planes provinciales o bien de dar fondos incondicionados a los ayuntamientos por lo demás la modificación no tenemos nada en contra de la modificación puesto que la modificación son atención a municipios como en planes provinciales o estas obras de contingencia de urgencia que estaban ya presupuestadas anteriormente y que nos parecen interesantes y relevantes que se puedan acometer lo antes posible y sobre todo para los ciudadanos de estas localidades gracias muchas gracias don Jesús bueno efectivamente tanto el punto 10 como el 11 están totalmente relacionados y aunque al final votemos las cuestiones que cada uno lleva consigo pero en realidad el debate se está o se va a entremezclar claramente bueno en este caso concreto lo que lo ha dicho muy bien lo ha precisado muy bien el portavoz del partido popular se trata de modificar el anexo de inversiones en cuanto a la financiación de muchas de las de las partidas porque se renuncia al crédito que estaba previsto en el presupuesto de 2.400.000 euros aproximadamente y también a la enajenación de propiedades de la diputación que estaba establecida en 318.000 de manera que con los 20.000 euros que había en la partida de reintegro de operaciones de capital para presupuestos cerrados todo eso forma una cantidad de 2.721.000 euros que es lo que formaría por así decirlo esa financiación como digo de inversiones se cogen 2.700.000 de la parte de superávit para cubrirlo y con eso esas partidas que estaban previstas pues modifican la inversión y se pueden ejecutar bien nosotros tampoco creemos que pasaba nada por haber pedido un crédito además un crédito de reducidas dimensiones o de reducida cantidad que tampoco desequilibraría para nada el porcentaje de deuda estamos en el 52,90% 1 de enero se calcula que a 31 de diciembre estaremos en el 45,70% y por lo tanto de los derechos conocidos liquidados y por lo tanto muy lejos de ese límite de los 110 que en otras ocasiones se rebasaba con creces en esta diputación la deuda es verdad ya no es asfixiante como lo ha sido en otras ocasiones de manera que no pasaba nada pero bueno respetamos ese punto de vista respecto a que se se renuncia a la a concertar la operación de crédito bien lo que ocurre es que al final llegamos a marzo y como todos los años pues tenemos que hacer referencia a que no sé de qué hemos estado debatiendo en el pleno de presupuestos porque ya anunciaban incluso la posibilidad de renunciar a ese crédito que ponían en los ingresos y ahora lo materializan entonces es que lo hemos dicho y ya no es por ser reiterativo pero es que es machaconamente la realidad en realidad la parte gruesa del presupuesto hasta que no se ve cómo queda la liquidación no se hace en esta casa y eso pues no sé si es un vicio o es un defecto o tiene que ser así no lo sé pero ciertamente no sé qué tiene que ver el presupuesto que se discute y debate en el pleno de diciembre con lo que es la realidad ya del presupuesto en marzo que es la que ahora tenemos por lo tanto esto lo decimos todos los años pero repito no es por ser reiterativo pero es una realidad yo creo que el presupuesto debía de intentar ser lo más fiable posible desde el principio luego hacer las modificaciones que correspondan pero es que aquí estamos haciendo unas modificaciones de mucho calado y además reiteradas todos los años todos los años se cambia el anexo de inversiones en cuanto a financiación todos los años todos los años incluso los que se pedía crédito fíjese incluso incluso o sea que al final es una cosa que llevamos de año tras año haciéndola y bueno pues en fin son inercias que yo no sé si esto debe ser así o es cómodo funcionar así tiene beneficios no lo sé pero desde luego desde un punto de vista de formalizar un presupuesto a mí me parece que no es lo más adecuado mantenerlo año tras año año tras año respecto a la declaración de inversiones financieramente sostenibles es de acuerdo a la normativa del gobierno pero claro el gobierno solamente permite dedicar el superávit como hemos dicho o a inversiones que se declaren de esta manera o bien a amortizar deuda o bien a amortizar deuda renuncian también a amortizar deuda eso sí que nos parece bien lo compartimos lo compartimos pero no nos parece bien no está en nuestra mano que el gobierno limite y en el fondo castigue menos este año más los pasados a los ayuntamientos que han hecho los deberes o las instituciones entidades locales que han hecho los deberes que tienen sus sus cuentas más o menos saneadas que tienen recursos y que no les ha dejado utilizar esos recursos en lo que han estimado esas entidades locales que debían dedicar sus dineros en beneficio de sus vecinos o de sus conciudadanos ahora nos abren un poco la mano y solamente como digo o a pagar amortizaciones a los bancos o a estas inversiones que son obras que son obras la consideración que hacemos nosotros es la saben es que a lo mejor las obras en algún caso son necesarias nada lo discute pero globalmente globalmente parece que no va por ahí la cuestión la cuestión va por las necesidades que tienen los ciudadanos en cuanto a empleo y en cuanto a protección social servicios sociales y de ahí no permite el gobierno que un ayuntamiento que una entidad local que esta diputación dedique una peseta o un euro perdón y eso nos parece que no es adecuado eso es desde luego estar ausente completamente de la realidad del país no sé qué problema tiene el gobierno con que los ayuntamientos y las entidades locales y esta diputación utilice el dinero en lo que estime oportuno porque está con un superávit está con un superávit nadie dice que se endeude para hacer eso que bueno podríamos discutirlo pero desde luego eso nadie lo está pidiendo ahora pero sí que dedique el dinero que tiene que ya tiene se lo ha impedido utilizar estos dos años atrás y ahora solamente como digo para pagar a bancos o para estas obras por lo tanto nuestro punto de vista está ahí esperemos que el dinero que se libera al declarar las inversiones que están en el presupuesto previstas financiar con el crédito y con las enajenaciones pues permitan a su vez por así decirlo una especie de corrición o de mover cantidades liberar como señalaba el portado de Izquierda Unida no sé si esa es la cantidad pero bueno en todo caso liberar unas buenas cantidades y se pueda dedicar a estas carencias que nosotros entendemos que son reales para los ciudadanos tanto en cuanto a creación de empleo o apoyo a planes de empleo como a servicios sociales saben que nuestra reivindicación siempre es o por lo menos estamos haciendo estos últimos años el que se cree un plan de empleo provincial el que exista un fondo municipal incondicionado y hombre también nos hubiera gustado que se hubiera incluido una partida para las ayudas técnicas a las personas discapacitadas que lo hemos dicho desde el pleno de presupuestos y se lo hemos reiterado estos días atrás cuando nos han hablado sobre lo que traían a pleno hoy de manera que bueno no hemos oído contestación de ningún tipo no sé si si van a hacernos caso o que van a hacer porque no han dicho ni si ni no al respecto y por terminar esta parte si nos preocupa también que hemos visto en el informe de intervención relativo a la estabilidad presupuestaria regla de gasto y deuda pública para los expedientes tanto 5 y 6 de modificación del presupuesto este punto y el siguiente pues una evolución de cómo ha ido la ejecución de los ingresos y una evolución de la ejecución de los gastos pues que que claro que nos parece que no es la adecuada en cuanto a la gestión del equipo de gobierno es decir en cuanto a la ejecución de ingresos en estos tres últimos años que es lo que viene el informe 2011, 2012 y 2013 este mandato en el fondo se ha ingresado un total de 171 millones de euros pero lo presupuestado eran 200 es decir faltarían de ingresar unos 30 millones y en cuanto a la ejecución de gastos se ha ejecutado 170 millones también cuando lo que estaba previsto eran 230 es decir 60 millones sin ejecutar quizá aquí tenemos alguna explicación a esos remanentes tan abultados que arrastramos de año a año pero que evidentemente dejan muy poco muy mal lugar entiendo yo al equipo de gobierno respecto a la eficacia en cuanto al nivel de ejecución y luego una variación enorme en los porcentajes de ejecución tanto de ingresos como de presupuesto de gastos en función de cada uno de esos tres años el año pasado mejor pero el de 2012 ciertamente bajísimo intuimos que aquí ocurre el problema de siempre que es los compromisos de la Junta que no terminaron de materializarse pero claro esto estamos hablando de 30 millones menos de ingresos en tres años y 60 millones de ingresos perdón de gastos menos en tres años lo cual ciertamente es un dinero 60 millones es casi todo nuestro presupuesto o sea que nos parece preocupante este informe que hemos visto que está en el expediente vamos a apoyar los dos puntos porque son inversiones que se van a redundar en beneficio de los pueblos más allá de que en el presupuesto no lo aprobáramos pero en este caso hemos decidido que lo vamos a apoyar y también más allá de que no nos hayan contestado respecto a la única petición digamos firme que les hemos hecho que ciertamente bueno pues de momento como primera intervención es suficiente bueno yo pretendía no ligar los dos expedientes porque faltaría mucha explicación todavía del segundo expediente perdón si quiere el diputado da ahora la explicación del segundo y luego votamos independiente como quieran los grupos parece que hemos ligado uno y otro porque por ejemplo don Félix nos decía que el presupuesto aumentaba en 5 millones de euros este presupuesto o sea este expediente que está en este punto del orden del día llevamos también el aumento de ingresos por 5 millones de euros porque 2,700 y pico es lo que modificamos hoy aquí y hay 2,333 millones 2 millones de euros anteriores que sumarían los 5 y pico que son las incorporaciones del expediente 2 y 3 que se ha hecho de lo que faltaba del año pasado de las obras de planes subvenciones y demás que nos había quedado atrás entonces hasta aquí diríamos no tiene nada que ver todavía con el siguiente expediente con el con el de modificación número 6 que iría en el siguiente punto del orden del día don Jesús nos ha hecho así una valoración de pedir crédito o no pedir crédito yo creo que ahora mismo con lo que ya se ha hablado aquí a la hora de explicar los presupuestos de este año con el ahorro que representa el no pedir préstamo este equipo de gobierno siempre que tengamos posibilidades económicas de financiar todo lo que tenemos en el presupuesto desde luego que no somos partidarios de endeudarnos ¿por qué? pues porque ahora el dinero también está caro y yo me recuerdo que he hecho una reflexión cuando hablábamos de la aprobación de presupuestos en el mes de diciembre y decía que en estos años que llevábamos sin pedir crédito en este presupuesto contábamos con más de 2 millones de euros con más de 2 millones de euros entre amortizaciones e intereses o sea claro eso es lo que nos también ahora mismo nos da un poco más de juego para poder seguir haciendo cosas en esta casa ¿no? don Jesús al final siempre vuelve a la reflexión de siempre que hasta marzo hasta que no se hace la incorporación de remanentes no hay yo creo que lo que está en este expediente no tiene ninguna razón porque en este expediente justo lo que se hace es aumentar el presupuesto don Jesús o sea lo que hacemos es aumentar el presupuesto en más de 5 millones de euros ¿me entiende? entonces el presupuesto que estaba aprobado se está ejecutando y ahí estamos el grado de ejecución que se lleva hasta este momento habla del estado de ejecución evidentemente el año anterior el año 2012 no ha sido un buen año en ejecución presupuestaria eso yo eso lo reconozco y eso está en el informe evidentemente de intervención pero el año 2013 ha sido un año con una ejecución presupuestaria bastante alta bastante alta hablábamos ya cuando hablamos de este tema aquí en el pleno en otro pleno de que sobre ingresos iniciales habíamos llegado al 97% y más del 97% de ejecución sobre ingresos finales o sea una vez hecha la incorporación de remanentes andábamos por el 87% o sea yo considero que un grado de ejecución muy considerable el del año pasado habla también de servicios sociales hombre los servicios sociales esta institución que dedica el 25% del presupuesto inicial a servicios sociales nosotros tenemos un gasto considerable en servicios sociales y yo creo que se está haciendo una labor importante en todo lo que son los servicios sociales se están haciendo inversiones importantes en los pueblos donde están los CEAS se está haciendo yo creo muchísimas actividades muchas cosas que quizás otras entidades han dejado de hacer y que estamos haciendo en los pueblos yo creo que con un 25% del presupuesto en servicios sociales la verdad es que se puede pedir más evidentemente pero se hace un esfuerzo importantísimo habla también de la utilización del dinero mire yo le voy a decir una cosa para que lo tengamos claro o sea muchas veces cuando hablamos de dineros incondicionados posiblemente estemos hablando de algo que no sería que no sería un reparto lógico hacia los pueblos y le voy a explicar por qué porque si usted coge los 191 municipios de la provincia de Palencia todo el mundo sabemos que hay municipios que tienen mucho dinero ahorrado o sea quizás habría otros pueblos con más necesidades o sea no sería un reparto muy equitativo el dar dinero a todos los municipios y por otro lado el dar dinero incondicionado tal como prevé la ley 2.2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria que dice señala que se excluirá del gasto computable la parte de gasto financiada por fondos finalistas de otras administraciones públicas ¿qué quiere decir esto? que un ayuntamiento que reciba dinero de otra administración pública con un objetivo finalista o sea todo lo que venga vía subvenciones al ayuntamiento no nos influye ni en el no nos crea problemas ni en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria mientras que dar dinero incondicionado y algunos ayuntamientos en concreto que sabemos y aquí mismo se ha dicho que no pueden gastar lo que tienen tampoco les sirve de nada o sea tenemos que saber muy bien cómo hay que utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder ayudar de la mejor manera posible a los municipios hay que tener en cuenta que las propuestas que hoy se traen aquí y ya si quiere pasamos a la explicación del siguiente punto del orden del día es lo que realmente piensa y nos pide la mayor parte de los municipios de la provincia o todos los municipios de la provincia y lo que el equipo de gobierno considera que podemos encajar dentro de nuestro presupuesto o sea nosotros hemos traído un presupuesto que evidentemente es una propuesta del Partido Popular y estas modificaciones son propuestas del Partido Popular pero tengan muy en cuenta que todo esto viene muy condicionado por las necesidades que nos plantean todos los alcaldes de la provincia sin discriminar en ningún momento a nadie eso es lo que yo les puedo contestar en este momento aquí se recoge el sentir de los grupos políticos se recoge el sentir fundamentalmente de los alcaldes a la hora de traer estas modificaciones y a la hora de ver cómo con las leyes actualmente en vigor podemos ir colocando las cosas para que sean lo más eficientes y lo más eficaces posibles tengan en cuenta que alguna de las normas a la que nos hemos referido anteriormente ha sido publicada en febrero las inversiones financieramente sostenibles y eso lo hemos hablado algunas veces en portavoces ya veremos a ver cómo podemos colocar esto porque no sabemos todavía en qué partidas concretas tenemos que colocar el dinero para poderlo declarar financieramente sostenible yo creo que en este momento podemos hacerlo y es la primera oportunidad que este equipo de gobierno tiene para poderlo hacer en este pleno yo creo que el pleno de hoy con estas dos modificaciones pone en marcha definitivamente una serie de proyectos y una serie de cosas que además tenemos el compromiso de ejecutar antes de terminar al año porque si alguna de las inversiones que hoy proponemos aquí como inversión financieramente sostenible en diciembre no la hemos ejecutado no ha llegado a fase O está claro que la parte que no hayamos podido demostrar que lo hemos dedicado a inversión financieramente sostenible o amortizar crédito tendremos que dedicarlo a eso y por supuesto este equipo de gobierno no quiere por tanto ese es el compromiso eso es lo que vamos a intentar hacer durante este año y hablando ya del siguiente punto del orden del día que yo creo que sí que es muy importante el siguiente punto del orden del día porque aquí ha habido que hacer un encaje de bolillos bastante complicado bastante complicado la modificación de créditos que se propone en este otro punto del orden del día va relacionada con varias cosas va relacionada con inversiones que ya estaban previstas en planes inversiones que ya estaban previstas en planes entonces aquí se ha hecho una gestión directa con una serie de ayuntamientos para saber dos cosas primero si esos ayuntamientos cumplen con la ley actualmente para poder ser inversión financieramente sostenible porque aunque la diputación cumpla si va a hacer la inversión en un municipio determinado que no cumple no lo podemos hacer no lo podríamos declarar financieramente sostenible por tanto ha habido que hacer ya esa gestión con los municipios y saber que municipios en principio cumplen esta condición y también que municipios nos van a pedir porque en esta modificación ven que hemos colocado en dos cuentas en dos partidas distintas el dinero porque unos nos van a pedir la delegación y otros nos van a pedir o nos han pedido ya que las contratemos nosotros por tanto por ejemplo en esta modificación de crédito ustedes tienen en la orgánica la 6 obras gestión de patrimonio de planes provinciales 39.929 y en la 7 igual obras delegadas de gestión de patrimonio de planes IFS 38.000 ¿por qué? porque ya está hablado con los ayuntamientos que nos van a pedir la delegación de esas obras concretas entonces la totalidad que se libera de planes provinciales diríamos del presupuesto que haya tenido la diputación en planes provinciales pasadas a IFS estamos hablando de 1.075.000 euros de 1.075.000 euros que liberaríamos de planes ¿qué opción tenemos? lo que nos decían antes ¿qué podemos hacer a liberar ese dinero? con ese dinero podemos hacer otras cosas tenemos dos opciones o bien que el año pasado ya lo hizo el equipo de gobierno si se dan cuenta me parece que fue en el mes de septiembre incorporamos que podíamos incorporamos más dinero a planes para ejecutar más de lo que teníamos previsto este año en principio esa decisión no está tomada planes tiene su programación y esta modificación liberaría ese 1.075.000 euros en las siguientes partidas que son fundamentalmente obras de carreteras y obras que hace la diputación que la propia diputación hace y van a ser consideradas inversiones financieramente sostenibles aquí el compromiso que ya existe porque ya se ha dicho el otro día públicamente vamos a aumentar el presupuesto de carretera se ha dicho que se va a invertir 3 millones de obras en obras de carretera por lo tanto lo que ponemos aquí no liberaría prácticamente nada de carreteras pero el resto de las obras evidentemente libera lo que esté en el presupuesto y hay otra cantidad que son los proyectos singulares los ayuntamientos que ya hemos hablado también con ellos que cumplen esa condición y que pueden ser colocados como IFS que son 419.943.74 euros por tanto la cantidad total que en este pleno se declararía como IFS en este expediente concreto son 3.969.998 euros pero aparte el expediente también contiene otra serie de pequeñas partidas tanto en créditos extraordinarios como en suplementos de crédito en créditos extraordinarios tenemos una partida de subvenciones de ayuntamientos del plan de urbanismo todavía del 2011 que hemos tenido que incorporar que vamos a incorporar para evitar problemas siempre que puedan cumplir los ayuntamientos y hay otra serie de partidas que van dirigidas fundamentalmente a capítulo personal a capítulos de personal ¿para qué? para cubrir bajas aquí hay una cantidad importante que ustedes ven como crédito extraordinario de 24.281 euros personal laboral de arquitectura e industria esa persona en concreto esa cantidad en concreto lo que está previsto es para sustituir a un aparejador que en este momento tenemos de baja que se va a sustituir se va a ir al ECIL a buscar una persona para sustituir a este trabajador porque los servicios técnicos como ya se ha puesto de manifiesto aquí bastantes veces pues están muy agobiados de trabajo entonces vamos a sustituir a esta persona que además también está muy próxima ya la jubilación no sabemos si se va a incorporar o no pero mientras esté de baja le vamos a sustituir y también aquí como suplementos de crédito están previstas cantidades para asumir el compromiso que el equipo de gobierno ya ha tomado con los auxiliares administrativos que están en los CEAS que hemos dicho que hay ocho personas que ahora mismo están a media jornada y van a pasar a partir del día 1 de mayo a tener jornada completa por tanto esos dineros pasarían ahí y hay dos partidas importantes que el equipo de gobierno va a poner en marcha que son dos nuevas convocatorias dos nuevas convocatorias en la cual todos estábamos más o menos de acuerdo en sacar estas dos convocatorias una para abastecimiento y saneamiento por importe de 600.000 euros y otra para alumbrado público eficiencia energética por importe de 400.000 euros con lo cual un millón de euros sólo para estas dos partidas que nos tomaríamos también del remanente por tanto este expediente quedaría de la siguiente manera hay nuevos ingresos por 493.000 euros que son las participaciones en planes y en las obras y en los planes especiales o proyectos singulares que teníamos previsto y el resto se incorpora de remanente para gastos generales por 5.174.480 euros esa sería un poco la explicación de este segundo expediente muchas gracias seguimos con el debate de los dos si les parece luego votamos Félix creo que vamos lo primero creo que en la documentación que se me ha pasado tengo el 10 y el 11 cambiados por eso en mi primera intervención por lo que me he ido dando cuenta sobre tu intervención o sobre su intervención por eso ha sido más ahora cuando eso digo pues si es que está hablando de mi punto ¿vale? perdón sobre el esto no nos hemos entendido sí, sí pero vamos a lo mejor debíamos haber acordado al principio hablar como hacemos otras veces los dos porque tiene su relación al haber acordado y era un tema pero bueno nos entendemos veía que el tema va ahí hay otros 797.000 euros que no les ha mencionado el diputado que son pues las obras del Palacio Provincial de fuentes que también están presupuestadas la construcción de una pasarela en Herrera del Castillo de Monzón todo eso libera otros prácticamente 800.000 euros sí de decir porque esos no se han no se han mencionado entonces bueno nosotros creemos y vuelvo al primer análisis no porque realmente ya es en el que me he ceñido creemos que se libera una cantidad importante creemos como ustedes han dicho que luego en el mes de septiembre sacaron otra línea de planes provinciales otra vía creemos que obviamente se ha liberado crédito 5 millones obviamente sí en carretera se ha gastado se ha incorporado ya todo lo que ha comentado hay una parte que ya se ha gastado se ha liberado 5 millones obviamente ya han gastado en otras áreas cerca de la mitad pero creemos que queda mucho margen y lo que les vuelvo a decir creo que hay que trabajar en ese dinero que se ha liberado que hay más capacidad de inversión y que el año que viene la política de la diputación no sea tener esos 6 millones de remanente nuestra posición va a ser de abstención porque obviamente y lo ha explicado el portavoz del grupo socialista no entendemos todas las limitaciones que pone el gobierno para poder para que se pueda gastar este dinero que legítimamente tiene la la diputación y que legítimamente puede tener un ayuntamiento no hay ningún tipo de deuda y no entendemos todas estas cortapisas que antes eran incluso más más limitadas pero que llevan a que toda la dinámica de gasto tenga que ser única y exclusivamente en inversión gracias gracias don Férez don Jesús bueno algunas precisiones al portavoz del Partido Popular vamos a ver respecto al tema de endeudarse o no lógicamente ustedes han decidido que su presupuesto el presupuesto que hicieron en diciembre pues lo financian primero establecieron la posibilidad del crédito y ahora con el tema del superávit de acuerdo lo que ocurre es que claro si se recuerda nosotros hicimos una serie de propuestas para incluir en el presupuesto y dábamos opciones o bien ir a una serie de recortes o de eliminación de determinados gastos corrientes o bien también el acudir a un crédito que ustedes defendían o lógicamente defienden su presupuesto el que han aprobado en diciembre y ahora lo que hacen es cambiar la financiación y nosotros mantenemos nuestros puntos de vista en el sentido de pedir como lo hicimos en el debate el plan de empleo provincial el fondo incondicionado o las distintas ayudas sociales que también hemos reclamado aquí en cuanto al fondo incondicionado he hecho algunas consideraciones que bueno sobre que no es muy equitativo ahí podemos debatir mucho quizá no es este el momento hemos debatido en otros momentos también pero sí respecto al hecho de que si no es muy equitativo un fondo incondicionado la participación en ingresos del estado lo recibimos todos los ayuntamientos entonces o es o no es equitativo está conforme a una cesta y a unos criterios y eso está aprobado y por lo tanto nos puede gustar más nos puede gustar menos en los pueblos pequeños nuestros pues a lo mejor no nos hace mucha gracia pero el sistema es equitativo otra cosa es que nos gustaría que que pesara más otro tipo de cosas o cuando hay comunidades autónomas que tienen una participación en ingresos de comunidades autónomas por cierto de Aveano, Castilla y León pues también lo hacen así por lo tanto y luego ha aludido que algunas normativas del gobierno claro es que es el gobierno del partido popular a nivel nacional el que pone con set a las entidades locales es que lo vemos casi en cuanto tocamos puntos de financiación de inversiones o de cómo dedicar superávit o cómo dedicar remanentes líquidos de tesorería son tales las cortapisas que ha puesto el gobierno que ciertamente condicionan pero no puede ser ese el argumento es decir es que como aquí estamos hablando de política también no puede ser que como reconocemos todos cuando queremos sacar pecho diciendo que las administraciones locales no tienen un problema grave de déficit público de hecho ni grave y resulta que son las administraciones que más cortapisas tienen a las que más cortapisas ha puesto el gobierno de su partido entonces ciertamente nosotros lo tenemos que decir aquí y ustedes tendrán que aguantar esta crítica porque es una crítica absolutamente justificada hablaba también sobre el estado de ejecución bueno todo es relativo claro el estado de ejecución de gastos del año 2013 del presupuesto liquidado es de un 85% 85,58% del presupuesto definitivo dice usted que es altísimo bueno claro altísimo comparado con los de los años anteriores que era un 66% es decir dos tercios que era bajísimo pero es el normal vamos a decirlo así es un nivel de ejecución habitual entre las administraciones locales 85% llegando a 90% eso es lo habitual hombre si que contrasta con los ingresos los ingresos fueron del 97% casi totales entonces ahí hay un desfase entre los ingresos y los gastos y la parte de gastos les corresponde gestionarlas a ustedes la de los ingresos podemos reclamarlo y lo hacemos pero ciertamente esta casa la estructura de ingresos que tiene la diputación fundamentalmente son las que le llegan a transferencias no depende de que lo decidamos nosotros o no pero los gastos sí los ingresos han sido 97% y los gastos son 85% en ese nivel yo creo que no es para sacar pecho precisamente la ejecución del 2013 ni mucho menos ni mucho menos respecto al punto concreto del 11 los cuatro planteamientos la creación de partidas denominadas inversiones financieramente sostenibles con la parte de planes provinciales de carreteras los proyectos singulares pues nos parece correcto lo hemos dicho además lo de los proyectos singulares se da cumplimiento a tres problemas graves que había en tres localidades Sontoria Villarreros y queremos destacar especialmente Castillo de Don Juan que llevan dos años o tres con el problema del arsénico en el agua y en fin que lo hemos hablado era arsénico ¿verdad? creo recordar que lo habíamos hablado los informes que había de arsénico en el sistema de abastecimiento era Castillo de Don Juan bien bueno pero el caso es que eso era un problema que se vio aquí y que bueno pues de esta vía se le da solución nos parece verdaderamente bien en otras inversiones que se financian como las obras en el Castillo de Monzón la de Fuentes el propio palacio el parque de maquinaria pues bueno con el Castillo de Monzón y de Fuentes nos parece correcto se mete aquí también lo de la nave en la vía de la Olmeda de 145.000 euros que nosotros en presupuestos pensábamos pues que no era prioritaria bueno lo meten lo tienen ahí en la financiación lo meten y la pasarela de Herrera que nos parece correcto para completar el circuito del camino de Sirga de los caminos de Sirga del canal de Castilla nos parece nos parece bien luego estaban las partidas de personal que bueno ahí también tenemos alguna duda en alguna cuestión otras nos parecen correctas y las dos subvenciones subvenciones nuevas de alumbrado público y de abastecimiento y saneamiento que cuando lo han comentado en portavoces nos ha parecido bien siempre evidentemente preferimos la subvención mediante convocatoria pública que es el caso a una subvención directa pero también saben que nosotros pues siempre hemos demandado un fondo incondicionado pero bueno entendiendo que el equipo de gobierno pues no quiere hacerlo así aceptamos que se haga de esta manera dando salida a este millón de euros entre un fondo y otro entre una subvención y otro por lo tanto nos parece bien pero repito creo que con el dinero que se libera aplicando el superávit sí que hay margen para que esta diputación haga un plan de empleo provincial se plantee lo del fondo incondicionado y también lo de las ayudas técnicas a discapacitados que reitero una vez más no solemos rematar nada más gracias no me voy a levantar como la otra vez pero esta tabla de la que daré cuenta luego en informes del presidente contempla en la línea número 3 nueva convocatoria de ayudas técnicas de discapacidad y me ponen aquí pendiente de estudio y yo creo que ustedes han hablado tampoco procede la intervención pero yo creo que el diputado del área pues le dejo intervenir faltaría más pero para que vaya al tono de la sesión como va muchas gracias presidente tampoco yo creo que este tema tiene que crear problemas o subir el tono de este pleno pero si es verdad que yo creo que esta petición que ha hecho el grupo socialista que si es verdad que ya lo hizo en el debate de presupuestos es una petición que ahí está pero que debemos de valorar creo que en el seno de una comisión de servicios sociales usted y yo hemos hablado por teléfono esta semana me han mandado un correo electrónico es que no quiero entrar a valorar la petición porque a lo mejor se sube el tono pero yo creo que dejar aquí en este pleno sobre la mesa que no hemos hecho caso a esa petición que ustedes han hecho no es del todo cierto don Jesús yo creo que esa petición usted y yo hemos hablado por teléfono hemos estado estudiando ya en gran parte la petición esquemática que se hace para la creación de una convocatoria para ayudas técnicas valorado en 100.000 euros abierto a la población en general con un ramillete de ayudas muy extenso y yo creo que todo eso hay que valorarlo tranquilamente la diputación está prestando ayudas a las necesidades que se van desarrollando en los pueblos o sea tampoco hay que quedar aquí la imagen de que la diputación no ayuda a las personas que necesitan ayudas técnicas eso no es verdad cuando se detecta una demanda en la provincia se atiende bien por vía de las mejoras de ayuda a domicilio bien por las ayudas de urgencia social que también son ayudas técnicas adaptaciones del hogar cambios de cocina eliminar el gas el uso del gas de calentadores por calentadores eléctricos o cocinas eléctricas adaptaciones de baño en obra si es verdad que hay parte de la población que superan 1,2 el IPREN que quedan fuera de esas ayudas de emergencia social y que debemos de atender lo pongo como ejemplo o sea no es una decisión de decir si no creo que lo debemos de estudiar creo que debemos de hablarlo en una comisión de servicios sociales y si lo que me pregunta es si a la literaridad de la petición si estoy de acuerdo o no yo ahora le diría que no si le diría que si si hay posibilidades puede haber gente un sector de la población que necesite una ayuda en un momento concreto pero claro no podemos estar hablando de camas articuladas o de grúas a prótesis auditivas o adaptaciones de vehículos que estamos hablando material para poder beber o para poder comer de tenedores o de vasos yo creo que estamos hablando de un ramiente muy importante y que debemos de valorarlo creo que si es posible y yo creo que puede que haya demanda en la provincia de algunas personas que necesiten este tipo de ayuda pero tampoco es una cosa que ala yo te pongo esta propuesta y dime si o no mañana yo creo que no yo creo que lo riguroso y lo suyo Jesús es verlo tranquilamente en una comisión y sacar adelante una convicatoria nada más efectivamente si don Jesús porque son cinco meses con la propuesta encima de la mesa está hecha desde presupuestos desde el pleno de diciembre desde antes del pleno de diciembre que está puesto encima de la mesa no no ya precise cuándo cinco meses desde diciembre no van cinco meses del año no vamos a hablar con precisión y claridad Jesús o don Jesús perdón por una razón por una razón yo ya dije en su momento que este tema se iba a atender en aquellos aspectos que la diputación no estuviera atendiendo actualmente dejemos bien claro que la diputación atiende un abanico muy amplio de ese espectro de necesidades que tienen los ciudadanos con discapacidad con dependencia o personas mayores válidos afortunadamente eso se hace es verdad que puede haber alguna tipología que no esté cubierta y que otras administraciones no cubren que también hay que ver un poco cada vez más el tema de las competencias nosotros nos podríamos meter en más cosas de nuestras competencias porque conseguimos estabilidad tenemos superávit y otra serie de condiciones pero habrá administraciones locales que no podrán hacer eso porque la ley se lo impide nosotros lo haremos ¿de acuerdo? pero estudiemos adecuadamente el tema no es una cuestión de meses es una cuestión de ponerse a estudiarlo no de un correo electrónico sino de que se habilite una comisión la que proceda dentro de servicios sociales una o dos o tres personas de ellas que lo estudien más a fondo que los técnicos informen adecuadamente el asunto y allá donde podamos llegar vamos a llegar no es un problema de dinero sino de ponernos de acuerdo no es ni más rápido ni más despacio tampoco es una norma que exija seis meses para el cumplimiento y la justificación de los ciudadanos porque seguramente una prótesis se compra rápido prescrita por el profesional competente una obra será de pequeña cuantía y se hace en un mes y otra serie de cuestiones que ha citado usted pues serán de rápido a compra y justificación o sea que por lo tanto estamos dentro del plazo y además no digamos cuatro meses don Jesús ni cinco ni tres en el momento primero en el que el presupuesto lo permita que sería ahora o el mes que viene porque si algo se caracteriza esta diputación es que desde el día número uno se desarrollan muchísimas líneas de ejecución del presupuesto la ayuda a domicilio se presta el día dos de enero si no el uno la teleasistencia también eso en servicios sociales y en todo lo demás también se sigue abriendo la almeda etcétera todo eso entonces no digamos que esperamos a marzo hacer no sé qué con el presupuesto aquello que va a estar vinculado al remanente pero todo lo demás está en marcha ayudas de emergencia supongo que se siguen concediendo en enero febrero y marzo y algunas de ellas van se solaparían con el objeto de esta línea por lo tanto hay que definirla porque si no un ciudadano podrá concurrir por dos sitios y a lo mejor sí pero habrá que dejar bien claro qué es de una qué es de la otra o qué es de las dos o sea que yo creo que eso más y más celeridad hasta tal punto que el informe que iba a dar del presidente esa línea está escrita aquí ahora pone pendiente de estudio el qué las condiciones y la cantidad pero sí ya le digo yo si lo hemos dicho hace un mes dos tres o cuatro ya no sé cuándo lo hemos dicho en esta misma sala o sea que tenga la seguridad que sensibles somos porque ya lo estamos haciendo no es tal lo harán también otras diputaciones y lo hacen algunos ayuntamientos faltaría más en esas ayudas de emergencia y se han incrementado este año un porcentaje importante viendo la situación que hay y desde luego se van a suplementar en cuanto técnicamente se acuerden los términos de esa orden de subvenciones ¿no? o sea que yo no sé si con esto ya queda claro de alguna precisión entiendo que ustedes quieran lógicamente poner en valor algunas líneas pero bueno lo del servicio de ayuda a domicilio está establecido como está establecido en unas condiciones muy limitadas que ya las hemos hablado y dirigidas solamente a las personas que tienen ese servicio que es un universo de las personas discapacitadas porcentualmente hablando bajo y las ayudas de emergencia social son cantidades que están dedicadas a muchas otras cosas sobre todo a planteamientos de primera necesidad temas de alimentación temas de vestir temas de cuando llega el momento de los colegios ya sabemos de material escolar y evidentemente pueden entrar también este tipo de cosas pero no pensemos que todas las ayudas de emergencia social ni todos los servicios de ayuda domicilio van a cubrir esto hay muchas necesidades entonces está bien está bien que lo estudien no se demoren no se demoren y lo saquemos adelante mire se puede llegar a la conclusión don Jesús de que no es remanente para eso y por lo tanto no hay nada que estudiar es así de sencillo pero déjeme que termine luego en informes del presidente la posible disponibilidad de dinero y hasta donde ahora nuestros alcaldes concejales entidades sin ánimo de lucro y grupos políticos nos han dicho que podemos hacer o en nuestro propio o sea que tenga un poco de paciencia usted sabe que esto va a salir y además sabe que va a salir bien como salen las cosas en esta casa deje que el tiempo transcurra conforme a lo que la propia norma de presupuestos y todo lo demás permite no antes ni después sino en el momento justo como intentamos sacar las cosas bueno en reitero con respecto a los dos puntos para luego pasar a la votación esta diputación respeta las competencias de todas las administraciones incluso a veces para ayudar a los ayuntamientos se tiene que deslizar parte del presupuesto para cubrir lo que en otros momentos otros ayudaban y ahora no pueden y no pueden porque la situación del país es que no lo vamos a repetir 20 veces es que era insostenible insostenible y los ayuntamientos en general lo han hecho bien pero algunos mal y otros tremendamente mal y a lo mejor hasta de mi opción política por supuesto faltaría más pero vamos es que a cuánta gente han hundido las administraciones ya lo hemos dicho 20 veces pero estamos aquí orgullosos de no pedir crédito de pagar a los proveedores a 26 días de no tener lista de espera me equivoco no estoy a la última hora en ayuda a domicilio o sea que si alguien necesita ayuda a domicilio no tiene más que pedirla y además una de las posibles líneas que tendríamos sería la de ampliación del presupuesto en ayuda a domicilio que hasta el día de hoy nadie pues ya está o sea que es que y cubriremos también esa línea en segundo lugar y digo lo de respeto a las competencias porque quien tiene que generar políticas activas de empleo son las comunidades autónomas hasta donde las normas hoy dicen en servicios sociales no creo que hayamos dejado de hacer nada que pudiéramos hacer y alguien nos lo haya pedido ni tan siquiera con las entidades sin ánimo de lucro que muchas han venido a colaborar con nosotros que no tenían apoyo económico y ahora lo tienen de lo más variopinto y en todos los puntos de la provincia comparto con ustedes que el gobierno de la nación claro tiene que gobernar para ocho mil y pico ayuntamientos y cuarenta y cinco diputaciones o cuarenta y pico diputaciones consejos insulares diputaciones forales y cabildos de canarias y eso a los que han hecho bien las cosas no les beneficia pero ya lo pedí el día de la provincia se lo he pedido a los parlamentarios de la nación de un grupo político y del otro se lo he pedido en madrid a diferentes responsables del ministerio y se lo pensaba haber pedido este martes al ministro montoro en un acto al que iba a asistir y que se suspendió por el fallecimiento de don Adolfo Suárez tiene que tener ya en cuenta a estas alturas que los ayuntamientos que han hecho bien las cosas que cumplen que aquí son muchos que rinden cuentas tienen que manejar ese dinero disponible en sus arcas esa liquidez que tienen para lo que consideren oportuno para sus ciudadanos es que ya lo he dicho varias veces y lo vamos a seguir trabajando y pidiendo al gobierno de la nación pero que lo tenía que hacer estaba claro es que ya no vamos a poner los ejemplos famosos de ese ayuntamiento que necesita 7.000 años para pagar lo que debe a ritmo previsto de ingresos pero por favor ¿dónde vamos a llegar? ¿cuánta gente ha hundido ese ayuntamiento? es un ayuntamiento de Guadalajara del tamaño de Saldaña pero ¿qué han hecho? los políticos y los funcionarios municipales si los tiene eso es inconcebible y ahora a ver quién le paga todo eso a los que se lo deben la ejecución presupuestaria en esta diputación está en la media de las administraciones locales y un poco por encima también se mida en disponibilidad inicial o la resultante de las liquidaciones y la incorporación de remanentes yo me preocuparía si alguna otra diputación me dijeran esto después de analizar el presupuesto el nivel de ejecución de las inversiones no llega ni al 25% es una diputación de la mitad sur española no voy a decir el nombre está en internet el 25% este es un ejemplo hay muchos más ¿eh? entonces pero dependemos de terceros y dependemos de terceros porque trabajamos con muchísimos agentes a los que se traslada dinero y lo ejecutan se llamen juntas vecinales mancomunidades ayuntamientos entidades ínimo de lucro o personas físicas y dependemos de ellos y para mí es un problema y se lo he trasladado a los grupos también que echa la liquidación varios ayuntamientos de esta provincia por las razones que sea no hayan cumplido y pierdan toda o parte de la subvención que tienen ese es un problema y por eso hemos corregido a primeros de año en las convocatorias públicas de subvenciones que empiezan a salir desde la segunda semana conforme a esa previsión que tenemos en internet que ninguna diputación española que yo conozca las tiene que un secretario conozca un alcalde conozca cuando la diputación piensa sacar una línea de subvenciones es un ejercicio de planificación también para ellos pero a mí me preocupa que no cumplan por las razones que sean a veces dependerá del político a veces del funcionario de turno y yo creo que para eso hay que buscar una solución porque la obra el servicio está ejecutado y al final el dinero que pensaban que iba a venir de la diputación no les va a ir porque aquí nos hemos puesto muy serios y hemos puesto también una cláusula en cada una de esas convocatorias diciendo una vez más ya no es que les avisemos por móvil cuando sale la convocatoria en el boletín cuando va a terminar dentro de 5 días termina el plazo de presentación de instancias para la convocatoria tal es que les avisaremos también más adelante quedan 15 días para el cumplimiento de la subvención de la justificación y además si se le pasara terminado el periodo les notificaremos dándole un plazo días de 15 de lo que proceda para pasado ya el plazo que lo puedan presentar todavía eso sí con penalización porque algo les tiene que costar pero el 10 o lo que proceda no me acuerdo no el 100 como pierden ahora o sea ya más métodos no sé si caben tienen información continua pero dependemos de terceros y llegar a un nivel de ejecución por encima del 80 y pico o del 90 es difícil un ayuntamiento dependerá de que le traigan la factura pero nosotros dependemos de que esa factura vaya al ayuntamiento en el ayuntamiento la certifique verifique valide intervenga quien procede luego la firme el alcalde que si va por junta de gobierno por pleno por lo que tenga que ir no tengo ni idea y luego llegué hasta aquí claro eso es muy complejo pero es que trabajamos con muchos agentes para la ejecución del presupuesto del dinero incondicionado lo hemos hablado si es que podría habilitarse una cantidad pero le va a crear muchos más problemas a los ayuntamientos porque les va a condicionar el cumplimiento de la regla de gasto es que es así y además se lo ponía el otro día en la junta de portavoces y con permiso de algún alcalde que voy a citar el alcalde Melgardo Iso dice que tiene mucho dinero en la cuenta corriente eso dice yo me lo tengo que creer porque esta es la diputación provincial no hacienda pública ¿de acuerdo? y no lo puede gastar porque superaría la regla de gasto también se podía meter en un plan económico financiero algo que las diputaciones por la nueva ley nos faculta para echar una mano también cuando usted quiere señor alcalde cuando usted quiera esta diputación hace dos años y pico hizo un plan económico financiero que cumplió y que terminó a finales del año pasado y no ha pasado nada seguimos haciendo muchas cosas pero imaginemos que al ayuntamiento de Melgardo Iso por esa cantidad de habitantes le damos 10.000 euros y al de al lado Billodre proporcionalmente a sus habitantes que son muy poquitos le damos mil le serviría para algo esos mil euros a Billodre si económicamente a lo mejor está no tendrá tanto dinero pero a lo mejor tiene algo ¿no? tú también te lo sabes me lo puedes decir diputado bueno pues fíjate tú peor todavía ¿para qué le sirve que le demos a Billodre mil euros proporcionalmente a los habitantes que tiene y a él 10.000 para nada porque realmente lo que Billodre necesita es resolver un problema de agua de cantidad y de calidad y eso costará 50.000 100.000 o 200.000 están los servicios técnicos en ello por mucho que le diéramos mil euros nos va a volver a seguir pidiendo para financiar esa obra de agua ese es el problema del dinero incondicionado por lo demás hasta donde yo lo veo y con respecto a lo que ustedes dicen que me parece razonable pero no es que no quiera el grupo de gobierno es que no nos parece operativo por esas dos razones y por lo demás aquí van comprendidos en estos dos expedientes pues una serie de propuestas que se han hecho como ya se ha dicho por los alcaldes por los grupos políticos o que hemos acordado los tres grupos políticos en junta de portavoces el tema de redes de agua que hubo en tiempo si ahora no lo hay salvo por planes lo implantamos 600.000 euros no es poco es seguramente la convocatoria mayor que tiene ahora la diputación en subvenciones tengamos en cuenta que tenemos 64 líneas de convocatoria distintas o sea aquí hay para todo para lo más variopinto pero lo más variopinto que nace de los pueblos no nace de la imaginación a veces de algunos de los que estamos aquí pero muchas veces de las necesidades de los pueblos y ahora van 600.000 euros y para el tema de la luz con el anuncio también de con el colegio de ingenieros técnicos industriales realizar en las próximas semanas está muy verde aún una propuesta que nos han trasladado para convocar a los alcaldes y que se les informe de las diferentes técnicas de renovación del alumbrado que yo creo que hay un mare magnum y que arrio revuelto ganancia de pescadores a ver si aprendemos un poco todos y si somos capaces ya por lo menos hablo de los alcaldes de en esta calle me va mejor el aglomerado que el hormigón a ver si somos capaces también de saber en este tema que da calambre que yo creo que es por eso si es mejor un sistema u otro y los resultados que podemos obtener y en eso convocaremos a todos los alcaldes en las próximas semanas para esa jornada donde podrán ver por técnicos especialistas y con el amparo del colegio de ingenieros técnicos industriales pues las mejores técnicas disponibles para iluminación yo creo que son dos buenas líneas y también ya estaba estipulada y ahora dotada ya la de consultorios médicos porque ya no existe es verdad que en general están muy bien los consultorios pero alguna deficiencia que tiene alguno tenemos que ayudarles y luego en informes del presidente hablaré de algunas cuestiones de algunas líneas que se abren y que las hemos comentado también en algún momento en junta de portavoces que tiene previsto el grupo de gobierno y luego daré los epígrafes lo que son las líneas generales abiertos por supuesto en ese órgano en órganos como las comisiones a estudiar nuevas propuestas nuevas iniciativas así de sencillo y al final yo tengo la sensación que son muchísimas iniciativas para los ciudadanos para nuestros ayuntamientos que hay que trabajar mucho porque va a ser un año durísimo porque tenemos mucho que hacer a diferencia de otros muchísimo que hacer y que al final se va dando satisfacción yo creo que a la mayoría de los alcaldes y vuelvo a decir respeto a la voluntad de los alcaldes porque entiendo que es la voluntad de sus ciudadanos ahí no podemos entrar yo no puedo entrar a saber que tiene el alcalde realmente de Melgarillo en la cuenta y cual el de Villodre para distribuirles proporcionalmente a sus necesidades eso la diputación no puede entrar o sea que gracias a los tres grupos respetando la votación individual de cada uno de los de los expedientes que traemos ahora en debate y en cualquier caso como luego voy a dar más información abiertos también a a debatir las propuestas que se van a hacer y a otras nuevas que cualquiera de los grupos o cualquier alcalde o concejal pueda o entidades y en el modelo de lucro pueda traer hasta esta casa entonces si no hay más pasaríamos al punto número 10 que es el expediente 5 de 2014 a la votación grupo izquierda unida abstención grupo socialista grupo popular gracias y el punto número 11 que es el expediente 6 de 2014 grupo izquierda unida abstención grupo socialista y grupo popular y grupo popular el punto número 12 es delegación de facultades en materia de gestión tributaria imagino que de ayuntamientos a la diputación ¿no? de juntas vecinales de juntas vecinales ¿alguna cuestión? pues votación grupo izquierda unida sí grupo socialista grupo popular sí gracias bueno informes de presidencia con independencia de que luego se dé alguna no sé si por no sé quién va a informar la diputada del área o el de servicio sobre cómo está el tema finalizado el periodo de para las juntas vecinales y la relación con el SAM yo voy a a dar esa información que acababa de referir bueno en definitiva los objetivos se han comentado ya de ese superávit de esos casi 7 millones parte lo dedicamos a cubrir en el presupuesto lo que habíamos dicho de crédito que íbamos a pedir y que afortunadamente por cuarto año no pedimos rebajando la deuda en torno al 40 y poco cuando acabe este año lo cual es un logro importante que nos permite pagar menos a los bancos y por lo tanto disponer de más dinero para los ciudadanos yo creo que podemos estar orgullosos de ellos y si hubiera que pedir crédito pues tampoco pasaría nada coincido con usted don Jesús lo que pasa es que ahora se paga pues al 5 o al 6 y nosotros los préstamos que tenemos los estamos pagando al 1 o 1 y pico es así de sencillo por lo tanto ¿qué nos interesa? pues en la medida de lo posible no amortizar préstamos y eso que nos obliga al gobierno a amortizar cubrirlo con inversiones financieramente sostenibles las definidas en el real decreto este de febrero y eso es lo que hemos hecho explicándolo en estos dos puntos anteriores efectivamente se libera dinero del presupuesto ordinario que es ahora lo que pasa a integrar el disponible lo no asignado llamémoslo así y eso es a lo que yo me voy a referir a esta parte del no asignado o a la parte todavía del remanente que pudiéramos disponer ese es un poco tampoco vamos a vender parcelas como habíamos dicho doscientos y pico mil euros creo recordar esas que tenemos no sé si en venta de baños o donde por lo tanto quedan ahí en el patrimonio provincial y eso se cubre también con con el superávit ¿hacia dónde vamos con respecto a las competencias? bueno yo lo que lo que he pedido es a los diferentes servicios es que analicen todas las convocatorias existentes las que han salido los que vayan a salir sobre todo las que han salido ya conocemos un poco la demanda de los de los ayuntamientos algunas lógicamente pues se disparan porque son propuestas atractivas incluso alguna línea nueva de recuperación de entornos degradados en los cascos urbanos o en la periferia de los cascos se han disparado en peticiones el programa por citar algunos a huebra tiene un éxito notable y estamos esperando porque nos lo ha pedido una publicación semanal mensual de un gran periódico que aparezca un artículo sobre esto porque no es ni más ni menos que el ejercicio de convivencia de nuestros ciudadanos en muchos pueblos para buscar un trabajo común con el apoyo económico de la diputación pero que está dando unos resultados excelentes el ciclo del agua pues también informo que que en las el control de las aguas de consumo en cierta medida hemos acertado no dejando abierta la convocatoria todo el año porque lo pedían doscientos y este año cerrándola en un mes lo han pedido trescientas y pico localidades con lo cual se les va a poder disponer una cantidad entre los cuatrocientos y quinientos euros para hacer frente casi al cincuenta por ciento de lo que les cuesta el control del agua de consumo en términos redondos que a lo mejor alguna cifra baila un poco y lo que he pedido a los servicios es que analizando esas peticiones y como muchas convocatorias tienen la posibilidad establecen en sus bases la posibilidad de ampliar el dinero pues que analicen la posibilidad de ampliarlo para cubrir más municipios más localidades en definitiva eso por tanto estimamos inicialmente que puede suponer una cantidad quizá de unos cuatrocientos mil euros esto está en estudio porque hay líneas que no han terminado todavía y se cubriría se llegaría así a más localidades he pedido también a los servicios que tramitan convenios agropecuarios servicios sociales cultura que no dejen sin atender ninguna petición de ninguna entidad que tenga un planteamiento racional ninguna entidad sin lucro que trabaje en el campo de la acción social ninguna cultural porque aunque la programación en este verano lo van a ver va a ser cultural va a ser potentísima incrementándose muchísimo lo del año pasado vamos a estudiar cualquier propuesta cualquier propuesta que venga de cualquier entidad vamos a analizar también otras líneas de colaboración que tenemos con otras entidades como son la reparación de cuarteles de la Guardia Civil que saben que hay cien mil euros en el presupuesto ver si podemos llegar un poco más allá si realmente hay necesidades y aquí atendemos esta línea fundamentalmente por las demandas de nuestros alcaldes que quieren que este servicio tan importante para ellos esté en las mejores condiciones vamos a seguir atendiendo obras singulares que puedan surgir que tengan que ver fundamentalmente con problemas de agua pero puede haber también otros muy importantes como si no se cubre suficientemente con la convocatoria de la TDT pues ver la posibilidad también que servicios como internet como TDT o incluso telefonía móvil queden cubiertos en nuestro territorio mediante actuaciones singulares vamos a hacer algunas específicas directamente nuestras como es la reconversión del museo de Saldaña ya se lo anunció el otro día el alcalde tanto en lo que queda de la cubierta como en el interior y para eso hemos mantenido en los últimos días una reunión con el obispado y está dispuesto a actualizar la cesión de ese espacio que lógicamente la tenemos que tener vigente para poder actuar en él directamente salvo como en este último año en el anterior hicimos parte de la cubierta mediante subvención al obispado vamos a ver si el convenio del obispado para restauración y conservación de bienes muebles o inmuebles necesita algo más de lo que hay de esos 60.000 euros y aquí respondemos y al señor obispo así de claro se lo he dicho a las demandas de nuestros alcaldes básicamente y vamos a ver si el tema del programa de fosas sépticas que tiene 300.000 pues hay alguna que sea o tenga carácter de urgencia como por ejemplo una que hay en la pernía que media por en ello una sentencia judicial que obliga al ayuntamiento a moverla de sitio y le echaremos una mano ese programa de detectores de humos de gases en los domicilios que no necesita mucho dinero pero que ya hablamos de él vamos a hablar también porque seguramente no va a ir en una línea de convocatoria específica la de los cementerios porque muchos son de titularidad municipal y otros parroquial o del obispado y si hiciéramos una convocatoria así podría limitar la participación de algún ayuntamiento por lo tanto no hay muchas peticiones hay unas 5 o 6 y quizás se puedan atender en un programa específico estamos analizando como ya hicimos el año pasado un plan de dotación a las infraestructuras deportivas que colaboran con la con la fundación provincial de deportes y ahí en el momento en que haya una lista que está en estudio por el servicio de deportes por el área de deportes pues lo trasladaremos también a a la junta de portavoces o a la junta de gobierno en un punto del orden del día específico sin tomar decisiones aún y vamos a trabajar en otras dos líneas importantes en una son la colaboración con los ayuntamientos para la prestación de servicios básicos para ellos es lo que otros llaman planes de empleo pero miren igual que a veces pongo ejemplos de otras diputaciones de allí en de la comunidad ahora lo pongo de dentro yo me parece muy respetable que diputaciones un poco al norte o un poco al sur de nuestra provincia y hablo de la comunidad autónoma y aquí ya no hay duda todas son del partido popular me parece lo hable que lancen un plan de empleo de un millón o de dos millones de euros parece maravilloso pero yo soy de la opinión y lo he repetido hasta la saciedad que de nada sirve que a una pequeña localidad le dé la diputación dos trabajadores o uno y llegue a la junta y le dé otros dos o tres porque a lo mejor esa localidad con dos o tres personas incluso con una le vale no con cinco es decir muchas veces se puede dar la sensación a los propios ciudadanos de que se contrata a personas para no hacer nada y a mí me parece que eso también es gastar erróneamente el dinero yo creo que hay que buscar otras fórmulas estamos a la espera de que el gobierno de la región yo tenía una reunión la pasada semana para pedir celeridad defina hasta dónde en esa contratación de trabajadores a través de los ayuntamientos y si es competencia del gobierno regional las políticas activas de empleo llega acuérdense que el año pasado llegó a los cinco grandes en los cuatro de más de cinco mil no sé si la capital también con un programa específico y llegó luego a aquellos ayuntamientos que tenían más de diez trabajadores desempleados en los últimos doce meses y cubrió sesenta y nueve ayuntamientos la diputación llegó al resto por lo tanto todos pudieron tener al menos un trabajador durante un tiempo aunque fuera jornada parcial que algunos alcaldes lo valoran mucho mejor la jornada parcial para eso ya tenemos una dotación del presupuesto ordinario de trescientos ochenta mil euros y si fuera necesario más habilitaríamos parte del remanente y además como ya hemos dicho aquí hemos citado alguna vez hemos trasladado también al gobierno regional para sus planes para los que pudieran venir de la Unión Europea dedicada al empleo joven del que se habla o se ha aprobado o con habilitación propia de la diputación de Palencia esa contratación de personal cualificado para prestar servicios en los ayuntamientos ya no sé si son tan básicos pero si por ellos necesarios como pueda ser la apertura de un museo de un centro de interpretación como puedan ser los socorristas como puedan ser los programas que se llaman de Crecemos en Verano o sea las escuelas de verano que hacen muchos ayuntamientos como puede ser archiveros para prolongar la acción de diputación en el en ordenar los archivos siempre con la supervisión en este caso de esta casa y estamos hablando por tanto de personas cualificadas o algunas otras que sean de asistencia técnica o informática bueno pues con todo esto también está planteado un programa que en las cifras que tengo generales ahora estaría rondando pues algo más de y es un documento sí lo tengo es un documento muy básico el que llamamos propuesta de estudio para la contratación de jóvenes cualificados para prestar servicios en el medio rural esta documentación ha partido de los técnicos de dinamización a los cuales agradezco su trabajo con la idea que se le ha trasladado desde presidencia y con una dotación que está por si me permiten la palabra purgar pero que podría rondar el millón de euros pero bueno se puede llegar a todo aparte y aquí por ejemplo pues están contemplados 80 socorristas bastantes documentalistas informáticos dinamizadores dinamizadores juveniles gestores culturales los vinculados a temas de turismo asistencia a municipios a los servicios técnicos municipales o a temas de medio ambiente en definitiva pues un importante número de personas que no voy a referir porque todo esto está pendiente de estudio todavía interno y después de debate en la comisión correspondiente de esta casa y vamos a ver también siempre en coordinación con el gobierno regional porque insisto respeto lo que hagan otras diputaciones pero a mí me parece que sacar gente de las administraciones para que adelgacen por un lado y contratarlas por el otro tiene que haber un cierto orden de nada le serviría a un ayuntamiento que le llegaran siete trabajadores si a lo mejor con cuatro se arregla a lo mejor tienen que ir a otro sitio y por último si todavía quedará algo pues a expensas de esa línea que ya hemos referido de discapacidad y de alguna otra que pueda surgir a lo largo del tiempo yo no tengo que recordar que las de las ferias comerciales las de los propios trabajadores estos o las de las piscinas nacieron hacia mitad de año o sea que hay tiempo todavía pues seguiremos necesariamente cubriendo las necesidades de los ayuntamientos entendiendo que para ellos son urgentes y no discutiendo esa urgencia mediante planes especiales que también la ley nueva de racionalización habilita a las diputaciones para ello y creo que ejemplos demostrados suficientes hemos dado ya de trasladar a convocatoria de boletín oficial todo lo posible pero hay muchas cosas que no entran dentro de esas posibilidades y necesariamente hay que recurrir a una ayuda directa y voy a referir una por ejemplo dos ayuntamientos de la provincia el de Dueñas y el de La Pernía por las razones que sea se han embarcado en una aventura para las que yo le deseo mucho éxito pero que es difícil lo reconozco por conocer el tema que son dos centros para la atención a personas mayores y esas dos corporaciones locales necesitan ahora una ayuda para poder terminar de otro lugar no la van a conseguir y esperan la ayuda de esta casa lo que no vamos a abrir es una convocatoria para dotar de mobiliario a centros residenciales de personas mayores o para obras en centros residenciales de personas mayores primero porque a lo mejor creamos una expectativa para la que no estamos preparados y segundo porque vamos a ir estudiando cada caso y yo creo que esas cosas por poner esos ejemplos pues tienen tienen que tener en la medida de lo posible cabida en alguna administración y si no hay otra a lo mejor tiene que ser esta o sea que sí que habrá un plan especial primero en el cual el más del 80 o el 90% de las peticiones que desde octubre que fue el último aquí una de dos o se han derivado a las convocatorias específicas se les ha ido diciendo concurre a esta convocatoria que te puede tocar o no tocar claro eso con el baremo aplicado pues es concurrencia competitiva o se van a atender por las líneas de luz y agua que habilita ya este pleno y que saldrán dentro de unos 15 días o necesariamente hay que atenderlas mediante ayuda directa bueno pues con todo eso más del 90% me atrevo a decir de lo que hay solicitado estaríamos en condiciones en la medida de lo posible de atenderlo y entiendo que son peticiones razonables de los alcaldes entiendo que lo son o sea que si yo no tengo más que informar lo único que si abiertos a nuevas ideas ampliación de las existentes o a llegar hasta donde podamos para dar respuesta a las demandas de nuestros ayuntamientos las entidades de dinero de lucro y y las personas físicas y jurídicas que pudieran concurrir a alguna línea nuestra informamos también si no hay más de de cómo está la situación en lo que se refiere a a la asistencia de la diputación a las juntas vecinales ¿no? ¿tenemos la documentación? pues adelante buenos días muy breve como bien saben el día 19 de diciembre del 2013 este pleno de la diputación aprobó el el reglamento para dar el servicio de asistencia contable y presupuestaria conforme a los términos recogidos a las a las juntas vecinales a finalizar el plazo y han solicitado este apoyo 20 yo no sé si son muchas son pocas a mí me parecen pocas pero bueno ya veremos como bueno de todas formas si lo analizamos con la presentación de cuentas a fecha a fecha de hoy pues hemos pasado del 2013 rendían cuentas 11 dentro del tribunal de cuentas que era el 4,87% y a 2012 que es lo último que tiene oficial el tribunal de cuentas son 92 que es el 40% yo imagino que cuando salgan los datos del 2013 se habrá superado lógicamente y andará digo yo que por el 50 y tantos por ciento el 60% imagino yo de la presentación de cuentas algunas de estas entidades que lo han solicitado bien es cierto que han presentado ya en otros ejercicios cuentas con lo cual lo que han estimado oportuno ha sido que lo lleve la diputación de Palencia y bueno únicamente como digo estos datos porque les tengan en cuenta y bueno a medida que vaya transcurriendo el ejercicio y veamos cómo funciona este reglamento aprobado pues veremos seguramente habrá deficiencias o pues que habrá que ir solventando de cara al año siguiente y veremos a ver intentaremos dar servicio a todas aquellas y a las que no se hayan enterado que aunque se ha enviado reiteradamente por parte del servicio de justicia cooperación a municipios carta recordándoselo pues de alguna forma tendremos que hacerlo todos si les pido que aquellos diputados que los que tenemos sobre todo juntas vecinales en nuestras demarcaciones pues que intentemos por lo menos enterarnos de cómo de cómo está no vaya a ser que al final les vaya pirando el toro y no es lo mismo una junta vecinal con un presupuesto a lo mejor como Matalbaniera de dos mil y pico euros que cascón de la nava que tiene ciento setenta mil con lo cual hay entidades locales que bueno pues se puede llevar un susto por la disolución pero también por el importe económico así que nada pues será eso el importe nada más que esconde la nava es de las que cumplía siempre si, si, lógicamente no, 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 no digo digo que hay presupuestos que varían mucho de dos mil y pico euros que tiene una junta vecinal que bueno pues está muy bien que siga funcionando porque al final hay un responsable que se preocupa de los vecinos del pueblo pero a efectos de 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 gestionar su patrimonio pues es pequeñito pero hay otras que lógicamente pero estas sí han presentado las cuentas todas bueno en cualquier caso el compromiso de la diputación de asistir y si alguno quedará descolgado en algún momento habilitar la fórmula legal para poderlo repescar pasamos a ruegos y preguntas don Félix ¿no hay? don Jesús adelante ah don Miguel no, no, no había visto perdón si me permite presidente quería preguntar directamente a mi paisano que acaba de porque en relación mi pregunta es en relación al servicio de asistencia contable y presupuestaria Adolfo si no me ha parecido entender mal quiere decirse que de las 226 entidades locales menores de la provincia solo se han acogido dentro del plazo establecido que me parece que era el 5 de marzo si no recuerdo mal 20 entidades locales menores al mismo es lo que has explicado ¿no? bien bien ante esta situación igual había que plantearse por parte del equipo de gobierno en principio la posibilidad de simplificar el reglamento o bien rebajar la cuantía de la tasa que establece la ordenanza fiscal al efecto lo digo porque realmente ha sido para mi una sorpresa creo que el servicio que ofrece de diputación y más en esta coyuntura que ante la que están las juntas vecinales de rendir las cuentas obligatoriamente antes del 31 de diciembre de este año con la espada de Damocles de su posible extinción pues me parece una sorpresa y en este sentido cada uno hace lo que quiere pero a mi me parece una sorpresa desagradable así que yo me dirijo a ti me dirijo al presidente que en lo posible se evalúe la posibilidad bien de simplificar o bien de rebajar la tasa que establece el reglamento para que en años sucesivos y si sigue habiendo entidades locales menores en nuestra provincia pues sea el mayor número el que se acoja a este servicio hombre yo yo creo que todos yo sería partidario seríamos partidarios de que las contabilidades de las juntas vecinales las llevaran los secretarios de los ayuntamientos que sería lo lógico puesto que y así de esta forma estaba estipulado antes y bueno pues con lo que se aprobó en su día por la diputación que después tuvimos que dar marcha atrás pues así lo entendíamos yo creo que todos como esto ya no es así y al final deja abierto a esa persona competente que pueda que pueda llevar las muchas entidades locales lógicamente y tú lo sabes perfectamente en la zona nuestra había una asesoría me parece que era de la zona de Aragón que estaba llevando las contabilidades yo no sé si era por 500 euros a 600 euros al año lo que eran las contabilidades y de hecho por lo menos desde esa asesoría por lo menos se han presentado muchas cuentas de las entidades locales como decía pues a lo mejor sí que hay que darle una vuelta porque cobrar a lo mejor el 10% con un presupuesto 2000 y pico que son 270 pues hombre si le estamos haciendo lógicamente un beneficio pues a lo mejor no podría llevar las cuentas o tendría a desaparecer porque de dónde va a sacar lo que le cobraría una asesoría en este caso 500 o lo que es una sociedad limitada que podrían ser 1000 o 2000 500 o 2000 euros al año yo creo no creo que sea sobre todo importe económico porque si haces un cálculo los presupuestos rondan los 40.000 de media hay entidades que se van para allá pero y la simplificación yo creo que al final es simple llevar una contabilidad igual que llevar los demás no sé dónde estará el problema yo espero que sea porque haya sido que muchos secretarios de los ayuntamientos hayan llegado a un acuerdo con las juntas finales y lo lleven ellos o porque tengan otro servicio que se lo dé aparte por eso digo que sí que habrá que estar vigilantes para que no nos pille el todo al final ¿alguna cuestión más? yo me parece bien yo creo que ahora está el servicio de asistencia de municipios en un proceso de conocer un poco lo que ha pasado y lo que pudiera pasar de tal manera que nos va a ir diciendo en los próximos días por qué solo 20 y si los demás lo tienen resuelto si los demás lo tienen resultado maravilloso si alguno se queda descolgado pues habilitaremos el procedimiento no sé si de apertura otra vez o bueno lo que proceda ya se traerá al órgano oportuno de esta casa para en definitiva que a final de año cumplan con los deberes que no queda más remedio que cumplir y nadie quede descolgado con lo que ellos pueden suponer que todos sabemos lo que pueden suponer pero ahora es el momento de que por el servicio a la diputada del área al diputado del servicio os pongáis que lo están haciendo ya me consta pues a ver qué es lo que está sucediendo en la provincia ¿alguna cuestión más? don Jesús dos cuestiones vamos a ver es un ruego para que la diputación recomiende utilizo este verbo concretamente porque ciertamente la autonomía municipal la entendemos y hay que ejercerla pero sí que pedimos que la diputación recomiende que aquellos ayuntamientos que aún conservan denominaciones del anterior régimen franquista en su callejero pues que lo cambien lo modifiquen y que puedan denominar algunas de esas vías pues con el nombre del presidente Adolfo Suárez fallecido y que hemos conmemorado y hemos puesto en valor la obra política de la transición creo que eso la diputación sí que puede recomendarlo y daría salida digamos a estas situaciones que hoy en día todavía pues hacen chocan bastante y hacen digamos llamativas en algunas situaciones sin entrar en más consideraciones y luego una cuestión un poco que no tiene nada que ver evidentemente con lo anterior y que es más prosaica pero que también tiene su nivel de importancia en determinados niveles que es el problema de la de la oruga procesionaria la oruga esta procesionaria que afecta fundamentalmente las zonas de Pino en gran medida en la parte norte de la provincia o la mitad norte de la provincia hay una auténtica plaga este este inicio de primavera hay una auténtica plaga y aunque la diputación nunca ha entrado en esto y es parecería más adecuado y yo lo reconozco también propio de la Junta de Castilla y León sí que sería bueno que igual que hacemos algunos planes de medio ambiente en el que entramos en algunas cuestiones y se desarrollan bueno pues que la diputación intentara hacer algún tipo de plan para prevenir o tratar o las dos cosas los problemas de esta oruga que tiene efectos urticantes y de problemas de alergia a las personas y también a los animales a los perros fundamentalmente se les crea graves problemas y que se demande o se pida a la Junta de Castilla y León un programa específico en que nosotros que podamos entrar en colaboración yo lo digo para que lo tengamos ahí porque ciertamente no hay más que pasearse por las zonas de pinos sobre todo los pinos más jóvenes que les les abraza prácticamente el capullo les termina les termina destrozando les limita el crecimiento y por lo tanto los efectos son en todos los ámbitos a los animales a las personas y también a los propios pinos y creo que sí que sería interesante que la Diputación estudiara este asunto y hiciera alguna campaña o programa de prevención y de actuación y pedir a la Junta que yo creo que es la más responsable que actúe en este sentido nada más gracias don Jesús se lo trasladaremos a la Junta pero realmente es una competencia de ellos esto ha sucedido siempre son ciclos y creo que la prevención no es fácil y se resuelve fundamentalmente con el tratamiento el tratamiento o cortando el árbol claro es que me hace así y le he entendido cortar el árbol son tratamientos efectivamente con unos plaguicidas y corresponde al gobierno regional ni tan siquiera a los ayuntamientos porque los gestores de los montes mayoritariamente en esta provincia y en todas es la administración competente en materia de medio ambiente pero bueno se lo trasladaremos ¿alguna cuestión más? ¿eh? ¿se lo habéis trasladado al delegado de la Junta en alguna reunión? vale pues lo haremos no obstante si 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 no hay alguna no hay nada más pues muchas gracias y buen día a todos gracias gracias gracias